Ahorita estamos en una llamada de Discord, pero ¿quién quita ahí con las decisiones correctas? Estamos en diciembre, en Madrid, en la Inter, tú con tu camisa del Team Pupi, el Pupi rapeándole, yo soy un romántico. A ver, empezamos, la gente me desplotó. A ver, a ver, a ver, escuchen muchachos, van a prender la cámara y se van a presentar, una presentación, cuello corto, un minuto que Camila le puede quedar claro quiénes son, cómo son, me entienden, edad, dónde viven, lo que ustedes sientan que es necesario. Dale, dale Kay, empiezate un minuto. Yo soy Kay, soy Kay, a.k.a. es Kay23.3. Soy artista, mano, soy de Venezuela, vivo en Colombia, Bogotá, por eso tengo chaqueta, porque tengo frío y un cafecito, la tarde, relajado. Todos los que están aquí no son competenciales, me la pelan quien sea, si son más famosos o nada, a la hora de la verdad, las palabras son las que valen. Me la pelan quien sea más lindo y nada, nos vemos más tarde. Ok, a ver, que esto es cuello corto, eh, o sea. Directo, directo. Se me escuchó las inseguridades, papi. Muy poca palabra. Ajá. A ver. Mira, no, hable para Marlo, ya va. No pueden decir que estoy yo ninguno aquí, ok. A ver. Yo sacaré mis pocas conclusiones. Ok, ok, está demostrando, Camila, que es una tipe, un tipa-tipo, en las bolas de la casa. Ah, vale. Mira, vamos con Loi, vamos con el Loi. A ver, Loi, tienes un minuto, papá. Bueno, antes que nada, este, Keiverson, no tenemos culpa de tu complejo, hermano, hoy te voy a presentar con tu complejo y tus problemas por allá. Mi nombre es Luis Ángel Castro, de pila, así me puso mi papá y mi mamá, pero me dice Loi, el ministro, soy rapero del oriente del país, de Venezuela, vivo actualmente en Medellín, aunque pienso regresar a mi país a hacer vida y música allá. Soy cantante, compositor, comerciante también, y estoy interactuando gracias a mi hermanito Gaviria en este mundo gamer y el stream y todas estas cosas. Y nada, eso soy yo. Saludos. Bien, 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 bien. Esto me pareció elegante, porque creo que... Está muy buena la presentación, ok. Acertado, está bien la presentación. Bien, 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 bien. A ver, vamos con el popular, el aclamado. Uy, ya, ¿están listos? ¿Están listos? Estoy lista, estoy lista. Cuando quieras, calamardo. Bueno, mirate, voy a decir una verga. Esta gente aquí lleva rato aquí hablando demasiado huevoná. Bueno, que sí. Una empezó con una tirajera aquí, el otro empezó a ir, pareciera que iba a tirar currículum, papi, no, los negocios, las casas, las vergas. Están mostrando que están demasiado inseguros. No saben de lo que están hablando. Escucha, mi amor, yo me llamo Calamardito, el verdadero. Es muy fácil, soy joven, vivo en el mar, y lo único que tú tienes que saber es que te voy a llevar conmigo hacia el fondo de bikini esta noche. Hola. Muy bien. ¿Qué tal está? Muy bien. Alto performance. Yo creo que el loco es puente en escena, mano, va a robar a la gente del Chata Loca. Estoy impactada, Chata. Muchas gracias a todos mis fanáticos. Saludos. Increíble. Vamos con el hermano Pansalao. Ya mire, ¿de dónde tú sacas la gente? Son personas que vieron tu perfil y aquí están. Bueno, después de lo que hizo el Calamar Don Aguona, dejó una vaina arriba, dale. No, no, pero dale, dale. Bueno, bueno. Me llamo, bueno, mi nombre es Renato Lobera. Actualmente me conocen como Luis de vez en cuando porque mi abuela me llamaba así. Me gusta el freestyle, tengo 21 años. La verdad me gustaría hacer música mayormente, pero no tengo el carisma para hacerlo ni ser como hacerlo, pero me encanta la música. Aparte me gusta mucho trabajar, la verdad me encanta, a pesar de todo el trabajo que me consume, pero me gusta mucho trabajar. Y bueno, aquí estoy. Gracias por invitarme para el video. Bien, bien, bien. Bien, bien. Hay que ir de todo un poco, muchachos, en esta locura. Hay que ir de todo un poco. Hay que ir de todo un poco. Hay que ir de todo un poco. A ver, vamos con el Pupinator Doggy. Ay, ay, ay. Hay que ir de todo un poco. El mismo Pupi, el personaje. Escucha, yo no tengo mucho, ¿para qué? Yo no tengo mis ganas de echarle bolas y amor por esta mujer. O sea, yo soy freestyler, nacido en Colombia, crecido en Colombia, vivo en Colombia, pero mi corazón está en Venezuela, migrando a Argentina. Ok. Huevo, nada, escucha. Acabía de todo en las presentaciones, pero este ha sido el loco más romántico, muchachos. Escucha, el último romántico. Este está el cuchi, este está el cuchi. Bien, 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 pupitado. Bien, a ver. Vamos con la última presentación de la noche, muchachos. Recuerden que la primera impresión es una locura, ¿eh? Vamos con el hermano Cedas. Mike, ¿qué es lo que? Bueno, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás, Cami? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Fernando Cedas. Tengo 24 años. Vivo acá en la ciudad de Pereira. Actualmente soy comerciante. Soy líder de ventas en Movistar. Y nada, pues mira que ya sé que el perfil hace bastante ratico. Hace unos cuantos mesecitos, ya la sigo. Y nada, vamos a ver por acá qué se hace. Vale, vale. Bien, 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 bien. Verga, Camila. Hasta tenía gente aquí que tiene tiempo viéndote. Vamos a ver qué se hace. Oye, esto nunca me lo habían dicho. Y que mira, yo sé quién eres tú. Vamos a ver qué se hace. Bueno, a ver, primer round. Viste todo un poco. Y escucha, aquí no vamos a eliminar. Porque la verdad, a todos los que invité, son perfiles que me gustaría que hagan todas las pruebas y que participen en todo. Y que al final se haga un resultado. O sea, que no van a haber eliminado. Que va a haber como una repartición de puntos. ¿Vale? Va a ser más que todo como por punto, ¿no? Entonces ahora, aquí tienes la decisión de decir cuál fue la presentación que más conectó contigo. Que tú dijiste, mira, esta presentación para el... Como soy yo, fue la que más me gustó. ¿Y cuál fue la presentación que menos te gustó? Aquí le vamos a dar un punto al que más te gustó y le vamos a poner un menos uno al que menos te gustó. Estás viendo porque yo no sirvo para esta vaina. Sí. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Quién fue el mejor y cuál fue el peor? ¿Qué dice el chat? Ajá, chat, exacto. Para algo están ahí, ayuden. Yo creo. No, no, no sé. Dale. Necesitamos, necesitamos una respuesta. Ajá, cuestión. Voy con el que menos me gustó primero. ¿Puedes explicar incluso por qué crees que menos...? Voy a explicar el por qué porque aquí todos tienen un por qué. Vale. ¿Ok? Pero le daría una oportunidad nada más porque fue el primero, ¿me entiendes? Ok. Porque, conchale, esa inseguridad no me gustó. Ok. O sea, que no puedes llegar a un lugar diciendo así, pues, sin seguridad. Eso es imposible. Tú tienes que ser un tipo con personalidad tan seguro, tal. ¿Me entiendes? Claro. Sin creer en nadie. Claro. Sin creer en nadie. Entonces, eso es lo que yo digo, menos cuatro, ¿me entiendes? Vale, vale. Entonces, según lo que me dice, la presentación que más le faltó fue la de K. Fue la que más le faltó impacto, la de K. Ok. Claro, le faltó impacto. Y cuál fue la que más... Pero es el primero, o sea, entendible. Claro, le tocó esa mala suerte ahí. No, la más lacra de todas fue la de Pupi. ¿La de Pupi? Llegó alante, pero esa ya la tenía escrita. Entonces, es como que... O sea, esa ya venía con el guión. Y yo soy clara. Ok. A mí fue un gol de Messi. Ok. Más uno Pupi, menos uno K. Pero, vamos al otro punto, a los tres que quedaron. De los tres que quedaron, ¿a quién le darías un punto? El muchachito ese que era medio tímido como ese. Ese. Ajá, ese. Claro. Vamos a darle un punto entonces al panzalado, bien ahí. Un punto para el panza y un punto para el Pupi y un menos uno para el K. Aprendan, muchachos, aprendan. Bueno, el panzalado tiene un... El panzalado tiene un boss a rombro. Vamos con una ronda que está bastante brutal porque creo que ahí se le puede sacar bastante jugo. Ya como se presentaron, es la primera impresión, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? De cómo uno se ve. Este round va a ser outfit. Cada quien va a explicar el outfit que tiene, lo que quiera aplicar, lo que quiera decir outfit. Entonces, vamos a empezar por el orden de la cámara. La otra vez, ¿qué fue el primero? Vamos a empezar al rey otra vez para que ahora sea el último. ¿Qué es lo que es el outfit del Seda Hoy? A ver, ¿qué es lo que es? A ver, bueno, pues acá tengo una camineta negra Brooklyn. Un dinamito especial. Tengo una gorrita Boston, un especial de la Nike. Tengo ese maruach. Eso sí, un regalito, un detallecito de la cucha. Y ese también un detallecito del cucho. Ustedes dirán, ¿qué cadena tan fea esa de acá, no? Pero la verdad me la pongo. No, ¿verdad? Porque la verdad, lo que yo me la pongo es por lo que indica para mí que es la del cucho. ¿Es cierto? Me la digo el cucho. Y ya. Sería todo. Vale, bien, bien. Buen menado para estar en casa en el stream. A ver, ¿qué es lo que lleva el pupi hoy? Yo estaba muy listo, ¿pa' qué? Sí. Y yo, sí, pero yo siempre soy rapper, o sea, Night Cortez. Y así, Pimito, Cypher Hill. You know how we do. A mi primo Pac, en la camisa. Aquí no inventamos. Ok. El A. Ni un era primo. Y pulserita con estrellas. Me falta una. Ok. Yo no invento. El logo del perro. O sea, a lo que vamos. A lo raperos. Nunca sabes cuando tocas rapido en la calle. Tan. Ok. Siempre modo rapper. El calamar no va a perder esta. Ok. A ver, vamos con el pana Luis. ¿Qué es lo que dice el panza? Mira, hermano, aquí tengo una chaqueta de coach. Bien bonita. Me gusta. Lo voy a enseñar por aquí. Chévere. Tengo un pantalón de vestir negro. Y unos zapatos blancos. Mira, unos bad bonis. O guichet. Ok. Chévere. Con un pantalón negro de vestir. Clásico. Ya, no me gusta cadena, la verdad. No me gusta utilizar cadena. La gorra normal. Chévere. Normalita. No tengo más nada que mostrar. Ok, ok, ok. Viene uno de los outfits quizás más esperados de la noche. A ver, el hermano Calamardo. Papi, están faltos de originalidad estos panas. De verdad. Míralos todos con las gorritas. Todos con las franelitas. Full malandreo. Esta gente no sabe portar la elegancia. Escucha. Yo tenemos una camisita aquí. Polo Ralph Lauren. Original Polo Ralph Lauren. Y lo demás es todo original natural. Escucha, mira. Tenemos los tentáculos. Tenemos los tentáculos aquí. Relajados. Ok. No hace falta marca, papi. Ya natural, estamos sencillos. Ok. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tentáculos. Y mis audífonos, tú sabes cómo es. No hay cangreburger. Ok, el outfit del Calamardo. Ya hemos hecho el outfit del Calamardo. Ahora vamos con el hermano Lloyd. El hermano Lloyd, ¿a ver qué es lo que he portado hoy? Mano, esto es una camisa de la marca Zeus, de un amigo mío. Esta gorrita también, esto de Ninay, que es de un panita mío también, de allá de Puerto Rico. Este es un reloj que me doy un pano mío. Está cabrón. Yo apoyo a los panos, no entiendo lo que están emprendiendo. En vez de comprarle a otra gente. Está chistoso, ¿verdad? Es bonito, weón. No sé si se ve ahí. Ok. Y la potente chola es el goma, ¿me entiendes? Yo tengo la misma, yo tengo la misma. Ah, mira. Cuando todos coman y te sirven para cualquier ocasión, ¿me entiendes? Coño. Yo creo que estamos conectados, Camila. Y te tienes que meterle mente a eso. Las pequeñas cosas se ven en ese tipo de conexión, ¿no? ¿No entiendes? Esta cadenita, compadre, que esta sí me la compré yo. Esta es orito chino, pero esta sí es de verdad. Ok, ok. Ojo, yo no tengo que intervenir en lo que piense Camila, no. Pero coño, esto es una presentación. El loco se jugó la de la realidad y conectó con Camila. Es un chancletica y un conecto. Para que vean que Dios, Calamarto se durmió. Yo no te voy a hacer la canción, Camila. Digamos que los dos trajimos cholita de goma para la primera cita, ¿viste? Imagínense la canción que se llama Cholita de goma en la luna. A ver, ¿qué? Yo tenía camiseta, pero como vivo en Bogotá y hizo frío de repente, se va con una chaqueta antes de empezar. Pero ando en Chol, hermano. Yo sí ando relajado. Es el estilo del día a día. Chol, camiseta y las que nunca fallan. I for one negra. Ok. Ok. Y nada. Yo traje gorra también, pero no me la puse, porque si me la pongo, de repente soy el neo, ¿sabes? Y empiezo aquí a cantar fongo. Entonces no es la idea, ¿sabes? Ok, ok, ok. Pero andamos para el chadito, mano. Bien, 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 bien. Muy, 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 muy buenos outfits. Muy buenos outfits. Creo que todos se enveraron e impresioné ahí. Calamarto. He dormido. Papi, lo que pasa es que están demasiado aburridos esos outfits. Me quedé dormido, papi. Disculpame. Disculpame a la larga. Dale, dale. Está disculpado, mano. Está disculpado, está disculpado, mano. A ver, Camila. Llegó el momento más difícil. Quiero ver los comentarios del chat, pero yo. Tú tienes que ya ir pensando en lo mismo ahorita. Ojo que aquí, aparte del outfit, también incluye el cómo te lo presentaron, ¿me entiendes? El cómo... Claro. Todo el performance que te están entregando para tal. Entonces, a ver. ¿Cuál sería el mejor outfit? Que tú digas un punto para este outfit. Creo que para hacer la primera cita conectó conmigo. Y cuál sería el negativo para el outfit que te dice, coño. La verdad es que la primera cita hubiese venido así y quizás me hubiese desencantado un poquito. No, yo normalmente me desencanto en la segunda cita. Porque si tienes la misma ropa, digo, este no se baña. Entonces, ¿por qué pasa, mano? Te lo juro que pasa. Entonces, yo digo, este bicho tiene la misma ropa, no hay vida. O no sé, repito algo, yo digo, pero es en la segunda. Entonces, aquí no me puedo dar cuenta si se bañan o no. Ok, ok, ok. No se bañan. Ahorita le preguntamos, a ver, Erika, a mí me acabo de calamardo. Tengo para la segunda, para la tercera, para la cuarta y para la quinta, mi amor. No pasa nada, relajado. A ver, la gente ya está esperando. ¿Quiere empezar, por el mejor o el peor? No, del peor. Bueno, ya, calamardo, por Dios. Un bicho me llega así y yo me veo mucho. ¿Qué es esto? No, vale. Mano, no, por qué rato, Pedro. Es verdad, tú te imaginas yo llegando al mostaza. No, no, no. No hay vida, menor. Imagínate yo llegando. Se lo llega a la corriente, papá. Mano, imagínate yo llegando con un café y veo un bicho así. Ok, ok, ok. Mi vida, escúchame, mi vida. Yo creo que estás teniendo un problema. No, aquí no tienes derecho. Ya va, ya va. Escucha, necesito decir algo rápido. A ver, vamos a permitirlo. Mi vida, yo creo que es tanto el flow que tu mente no se realiza, no entiende. ¿Me entiendes? Pregúntale a todos los del alrededor para que vean el verdadero flow del calamardito. Pregúntale a la gente. Ok, ok, ok. Pero yo no puedo estar con alguien que llame más la atención que yo. Entonces. Ok, 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 ya, ya, ya. Ok, menos uno para el calamardo. Vamos a anotarlo porque se me puede olvidar, ¿ok? Hablando del mejor outfit. Ajá, el mejor outfit. Escúchame muy bien mi observación. El seda. El de la gorra roja. Correcto. Ok. Escúchame, tiene un diseño muy pro. La camisa tiene un diseño muy pro. Real, real, real. Ok. Y ajá, el estilito así, tú sabes, idiota. Ok. Y ahora, lo mismo Dorita. ¿A quién de ellos cuatro le rescatarías un punto que tú digas, mira, también me gustó este outfit un poco o esta forma de mostrarme el outfit? Pasa que, por muy natural que sea el de las cholas, imagínate, ir a una primera cita en cholas. O sea, obviamente le doy el punto, escúchame, escúchame, le doy el punto a Pupi porque, ajá, tú sabes, a mí me gusta un malandrito. Pero si este man, este man combinando eso con unos zapatos, tú sabes, la chola obviamente le resta puntos. Porque. Tiene lógica, tiene lógica. Porque en la playa, ¿me entiendes? Si la cita es en la playa, bueno, yo te digo de una, normal, hasta descalzo. Pero, a mí no me hablaron nada de playa. Ok. Porque mira que la mano. Ok, ok. Va, vaya, están escuchando un poco lo que es Camila, ¿no? Vamos con la siguiente prueba, la siguiente prueba es más. Para ver si es verdad, yo sé que los hombres somos muy competitivos, entonces ya viene el ámbito competitivo y digamos ahí quien de verdad quiere sorprender a Camila hoy. Tenemos seis personas, Camila, vas a tener que armar tres, uno versus uno, ¿vale? ¿Qué? Tres, uno. No, no van a rapear todavía. ¿Vas a dejar que un loco me rapee? Por eso, por eso hasta el momento no. Yo sé que tú no te irías. Bueno, o sea, no me iría, pero no vuelvo. A ver, vamos con, tienes que elegir, vas a ir eligiendo uno versus uno, o sea, mira que hay seis. La prueba va a ser entre equilibrio y fuerza, ¿vale? Entonces tienes que ver ahí cómo tú lo vas a emparejar. Tráiganme a gestar Calamardo. Sí, sí, sí. No entiendo. ¿Pupi quiere ir con Calamardo? Dale, pues. Ok, ok. ¿Pupi Calamardo es el primer face to face? ¿Te faltan dos? Pones a Kay con el de la chola. Ok, a Kay con Loi. Y obviamente queda panza con seda. Vale, vale, vale. Vamos a empezar con el de panza y seda, ¿vale? Que es el último enfrentamiento que se mencionó. Vamos a empezar con el de panza y seda. Tienen que pararse enfrente a la cámara, los dos que están en la batalla de equilibrio. Y tienen que pararse en un pie, es sencillo. El último en pie. O sea, tienen que sorprender a Camila, el último en pie. Vamos a hacer un conteo, ¿vale? A ver, es que es muy importante el equilibrio de una relación, muchachos. Uno. Muchachos, yo no lo he visto en una primera vez. Tres. A ver, el último en pie. Sin aguantarse de nada. Verga, Camila, los locos quieren, ¿ve? Cinco minutos más tarde. A ver, cambien de pie. El izquierdo, vamos con el izquierdo ahora. Cambien de pie. Claro, también el derecho. Cinco minutos más tarde. No, no, ey. Ey, dale, muchachos. Pasemos a la prueba de fuerza, porque la de equilibrio creo que fue un... A ver, dejémoslo así, dejémoslo así. Un empate. El de equilibrio creo que fue un total fracaso, muchachos. Pensé que iba a ser más difícil. Un fracaso. A ver, a ver. Vamos con el siguiente face to face. El de calamardo versus pupi. Este va a estar bueno. Este va a ser de fuerza de una... Fuerza de fuerza de una vez. Fuerza porque el de equilibrio ya sabemos que está friki. Esto va a ser sencillo. Flexiones de pecho, ¿vale? El último hombre en pie. ¿Será que el calamardo es un tipo salubre? A ver. Escucha, yo no tengo pecho. Yo soy un calamardo. Flexiones de tentáculos, pues. Flexiones de tentáculos. Claro, claro, claro. Erga. Está muy activo, brother. A ver. A la cuenta de tres. Vale. El último en pie. El que se canse primero, pierde. Vale. Voy a hacer el conteo. Uno. Dos. Tres. No, pero... No, pero este está haciendo lo que no es. Se está jodiendo. Mira, este aplaude. Papi, son flexiones de tentáculos, brother. Yo no tengo pecho. Yo no tengo pecho, brother. Yo no tengo pecho. Yo no tengo tentáculos. Ya va, papi. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va, ya va. Ya va, Calamardo. Ya va, Calamardo. Entra en el terreno de Calamardo. Tomás, es una excepción porque Calamardo no es humano. Dale, pues. De sentadilla. El último hombre en pie. Sentadilla. Vale. Dale, pues. Dale, la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Mano, tan cansado. Se han alcanzado muy rápido. ¿A qué van de así? A ver. Erga, pero, pupi, si me ha hecho para atrás porque... Coño, claro. Verga, es una pelea de muerte, Camila. Es una pelea de asco, marito. Mira, esa vaina... Verga, el pupi está saltando. Mira. El pupi está saltando. Mira. Mira. Dios mío. Yo creo que así mismo te quiere agarrar, pupi, Camila. Verga, Calamardo tomando rojo. Mira. Relajao, papi. Relajao. Relajao. Mano, yo pensé que estas luchas iban a ser más desiguales, pero es que... Camila, tienes que valorar ese esfuerzo. Cinco minutos más tarde. A ver, a ver. Tiempo, 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 tiempo. Se los vamos a matar, marico. Yo creo que aquí Camila evalúa un poco la técnica, la energía, otras cositas. Porque, coño, maricona, huevo, nada. Los van a matar. A punto de bikini, mi rey. Ey, tan cabrones, maricón. Tan cabrones. Yo tengo una pregunta. Una pregunta para Calamardo. A ver. ¿Tú vas para el gimnasio? Claro. Claro que sí. Coño, pero te están entrenando mal porque... Porque... Esa técnica tan chica y muere, marico. ¿Cómo así? En el agua, no escuchaste, que en el agua es más lento. Es más pesado, es más arrecho. Vamos con la última batalla. El K versus el Lloyd. Voy a dejar que se pongan de acuerdo. ¿Qué quieren? ¿La misma saltadilla que tenía Calamardo y Pupi o flexiones de pecho? Vale, flexiones de pecho. Yo acabo de almorzar, compadre. Yo acabo de almorzar, compadre. Venga, mal momento. ¿Qué es esto? Qué chismaloy, cabrón. A ver, a ver. A ver, hermano. Escucha, pero solo vas a perder la prueba física. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Dale, K, dale, K, dale, K. El Lloyd empezó primero que el K. Dale, K. El Lloyd lleva unas cuantas primero que el K. Cinco minutos más tarde. Camila, ¿tú has hecho flexiones de pecho? ¿Tú has hecho flexiones de pecho? Sí, obvio. Y duro que sí, cinco. Imagínate lo que están haciendo estos tipos por ti. Mira, mira, el Lloyd acaba de comer. ¿Y sabes cuántas lleva? Mira. A ver, el K. A ver, el K. Tiene que durar el ratico que duró Lloyd. Mira, mira el K. Mira el K. ¿Quién hizo más chat? ¿Quién hizo más chat? ¿Verdad, chat? Ustedes son el barco. ¿Ya? ¿Es esto lo que están dispuestos a hacer por Camila, mano? Sí. Es poquito, pero de calidad, ¿me entiendes? Ok, ok. No es mucho, pero es un trabajo honesto. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Ey, ey. Ey, no. Ey, de verdad, de verdad, de verdad. La prueba física salió mal, muchachos. O sea, pensé que ganar ganadores y perdedores, pero es que estos malditos no se cansaron ninguno, o sea. Están en forma, están en forma. Escúchame, Camila, no, pero necesitamos ganadores y perdedores después de este sacrificio y esfuerzo. Es que no lo veo igualitario. Escúchame, vamos a dar los puntos en las otras y ya te digo lo que vamos a hacer con Keiloy, ¿va? Ok. Vale. La de Cedas y Luis, que fue el equilibrio, que fue infinita. ¿Cómo los viste? Coño, ya estuvo fronteado. Yo vi que le echaron bola a los dos. Vale, vale. Entonces, ¿a quién le da el punto? ¿A Cedas o a Luis? Quizá te gustó más la rodilla de uno. Coño, no tengo ese tipo de decisiones. Pero. Coño. Tú tienes la última decisión. Escucha, hay un punto para el ganador. Coño, Esega. Estaba más firme. Ok. ¿Te gustan más firme? Coño. Ajá. Pero es que no es. Escúchame. Estuvo bien. Pero es que, o sea, lo que te digo, es un reto que no sé, marico. Porque al final es que me siento que el loco se ha equilibrado. A mí me gusta un descontrol. Descontrol, una vaina. A ver, de todas las pruebas de hoy. ¿Quiénes tú crees que se merezcan puntos? O sea. Yo creo que físicamente llevan el punto de lo que di república y el pupi, que es corta. Entonces, sería. Serían mis tres puntos. Tus tres puntos. Un punto para Loi, un punto para Kei y un punto para pupi. Igual puse esos puntos como algo de que coño tal. Yo creo que viene la parte donde calamar dos abrí ya, mano. Yo creo que viene la parte donde calamar dos abrí ya. Yo creo que soy muy blanco para ella, chamo. Estoy muy blanquito para ella, yo creo. Yo creo que es racista. Viene la prueba donde todos van a brillar. Y creo que sí, cada quien individualmente va a llegar al corazón a Camila por sus propios méritos. Escucha, viene la prueba de talento, Camila. Ah, esta me encanta. Tienen que mostrarte algún talento. Vamos a empezar con el Kei. Vamos a empezar con el Kei. Vamos a empezar con el Kei. A ver, Kei, ¿cuál es contarle tu talento a Camila y se lo expresa si le quieres un ejemplo y todo eso? ¿Cómo te lo explico? Yo soy artista, ¿sí? Emergente, pan. Soy productor también. Hago mis propias mezclas. Hago todo yo mismo, ¿sabes? Si quieres te canto una acapella. Bueno, esto es una que le escribió a nadie que me dejó y por eso estoy aquí. Se llama Noche de la Sola, ¿sí? Nos queríamos, baby, hay que reconocerlo, pero le pusimos un estopalo nuestro. Quizás fue la gente o quizás fue el tiempo, porque no te olvido, no logro entenderlo. Nos queríamos, baby, hay que reconocerlo, pero le pusimos un estopalo nuestro. Quizás fue la gente o quizás fue el tiempo, porque no te olvido, no logro entenderlo. Bueno, intentamos una amistad, pero eso es imposible en dos personas que se aman. Si se acabó lo nuestro, nos forcemos que matar, pero no puedo negarte que sin ti no puedo más. No puedo más, desde que tú no estás conmigo, ahora vivo intranquilo. Todas las veces que lo hicimos hasta quedarnos dormidos. Quisiera volver a repetirlo, y yo me escapaba de mi casa para ir hacia la tuya. Todos callados no hacíamos ni huyada, para que tu mamá no se enterara y no me llamara la patrulla. Y mi vida adentro se destruye, nuestro recuerdo, baby, me tiene infeliz. Volvamos a repetir, dale, ponte pa' mí. Yo sé que por el día vivía metido en la street, pero calla la nochito, mi tiempo era pa' ti, mi amor. Y se repite el coro. El primer talento fue un liriqueo violento hacia ti, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vale, vamos con el hoyo, vamos con el hoyo entonces, que está activo y está ready. Papi, como tú quieras, contarle tu talento a Camila y ahí lo manifiestas, cabrón. Muy poco aprendí a pegar cerámica, muy poco aprendí a pegar cemento. Lo que aprendí a pegar fue rima, y con eso fue que me gano la vida hoy en día, ¿me entiendes? Aparte de cantar un rap, también quisiera que veas las dos facetas de lo que he podido desarrollar en mi talento. Ok. Entonces, un rap que te voy a cantar y una canción más romántica, si te puedes decir. Se la escribió a una muchacha que era tóxica, que teníamos un amor tóxico, y pues, entre la toxicidad y la vaina, salió ahí. Ok. La primera se llama La Tierra de la Harina Pan. Ey, ey. Mucho gusto, ¿cómo están de la Tierra de la Harina Pan? Me presento, combinación petrol y el kitran, sin puros negros que entornan en parte de la de Instagram. Tengo un labi musulmán que no le rezan, y al corán 27 días de ron, 100 mil palabras que riman, para los problemas soy irmán. Quieren que se hará un vestir, siempre la mano en el jabán, que es mi gran juicio especial, si te la vives de galán, te va a pasar algo más. En Caracas hay medallos, amé, respetan sin ser un plan, de que no soy un charlatán. En este lago de Caimán, ya no vendo con aceptan, de tolín y aquí tengo pan, que canta el pase baldito a los polillanos. No solo en México, una sola leyenda de un asesino en Venezuela, a Campella por el cuento del camino. Cerbero por disculpa, Apache y el civilino, crearon el monstruo que está rompiendo en trajaula. Él tiene, no sabe mi nombre, ya me guardaron el espacio. Me voy a convertir en leyenda, corto o en mediano plazo. Cuando mi cuerpo no esté, escríbanme mi invitación. Aquí el que mató una pista, paga el ser el dematio. En la casa estoy construyendo un parque, aún no me llega la pista, estoy rapeando desde el patio. Descargando en esta pista, 30 mil 200 latios. Quieren rapear como yo, mamá, huevo, eso es plato, todo eso es total. La industria, la prensa, que necratizar, si amanecemos escribiendo para zona profesional, ¿cómo ponlo en la mañana a cena para un viral? Se siente, me da el león de que ese caso... Está partiendo el lawyer. Y esas una estan trans команida por el que no me conocía. Graduado en tíspel manía. Si les duele, undoc no pañiche con agu cardiovascular. Camasiento Quijote Terreal A probado por la academia. Si me tocaba dejar como sin una pandemia. Pero él también me conocieron. Gracias Pina por el장. Porque el tiempo de corona ustedes me hicieron un rey. Vamos bien. En la selva del tarjillo. Nos fuentes americanos todavía. Busco meterle y producto en su tierra, simplemente en la fría. que quede claro que esto no lo hago para divertir que esto lo hago por mi madre, mi hijo y la gente humilde, porque hermano en la prisión pronto calle, pronto libre el calamardo, mano pero esto es mediacional el rapi que está pesado como puerta de catedral, que les quede claro que yo tengo el potencial de asesinar a otra pista con el señor Luis Arraba oh, shit, oh, shit hey, bien, bien, bien ahí bien, bien bueno, y la otra es más cortica no es tan larga, y es más voy a poner la maqueta y le cantaré encima, pues se llama todo sigue igual esto es legal, Gaviria vamos a chequear con el bar tenemos dos oportunidades escucha le voy a dar la oportunidad porque el panda está mostrando su talento y explicó al comienzo que quería las dos creo que la segunda es la romántica ok, ok, ok a ver creo que Pupi está preparando su talento nadie más aplauso papi, aplauso por fin me hizo el video para YouTube calamardo, cabrón, increíble ok, dale calamardo, es tu momento es tu momento, es tu momento calamardo, es tu momento yes, 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 yes ay, una mujer ay, vaya pal carajo que domina mis sentidos con solo tocar mi piel ok, ok y como a ti también a otro hombre esto le puede suceder es solo por un beso se puede enamorar sin necesidad de hablarse solo los labios a recostarse cumpidos los flecharán y solo por un beso con camisón tan solo con un besito me para hacer huevitos y ni siquiera la conozco bien un beso significa amistad, sexo y amor en cualquier parte del mundo por tala religión por un beso suyo no me importa mierda por Dios estas son las estrellas de emoción muchas gracias increíble tengo dos dudas tengo dos dudas con calamardo maricón antes de que volvamos a la del hoy que se le cortó tengo dos dudas con lo de calamardo cuéntamelo papi uno es no sé se me hace se me hace se me da la impresión de que quizás la guitarra no se está escuchando bien por el micro es la interferencia del discord claro, claro, claro es que estoy debajo del agua y no llega el wifi marico a ver antes de que pasamos al siguiente y calamardo te la criaste con tu presentación de talento claro escuera Loi ¿quieres retomar tu canción romántica? si, si, si te llamas todo sigue igual dice veámonos veámonos hablemos hasta que no haya nada que conversarnos tú que besarnos ya parece que para ti es normal que tengamos sexo sin amarnos ya que tienes tu vida y yo tengo la mía no debemos amarrarnos a besos sin sentidos la primera vez la segunda vez la tercera vez y todo sigue igual me llamo solo cuando tienes cana conmigo hacer lo que te da la gana sinceramente ya no sé quién gana el mismo panorama terminamos la cama y de tomar más un drama ¿por qué no escribí? ¿por qué no llamé? yo no le encuentro lógico si no existe compromiso ¿por qué lo nuestro es tan tóxico? si tú dijiste que era un juego que después de la primera la segunda era hasta el huevo que aquí estamos todavía que aquí estamos todavía yo cano y él envía un mensaje de buenos días no soy romántico pero me puse al día y aprendí del amor las cosas que no sabía estoy envuelto dedicándote canciones en conciertos escribiendo en las curvas de tu cuerpo para ver si revivo un corazón que estaba muerto estoy envuelto dedicándote canciones en conciertos escribiendo en las curvas de tu cuerpo para ver si revivo un corazón que estaba muerto una vez la segunda vez la tercera vez y todo sigue igual me llamo solo cuando tienes cana conmigo hacer lo que te da la gana sinceramente ya no sé quién gana el mismo panorama terminamos en las camas intentando armar un drama porque no escribí porque no llamé porque no lo de nosotros nunca pido a tanto y te enamoraste de un loco algo raro pero hermoso el amor de un egocéntrico con un hombre orgulloso te habló fe claro Camila te habló fe claro estamos bien estamos bien ven ahí Lloyd ven ahí nos queda seda panza y pupi quien quiere que pase pupi mano pupi vale pupi tu momento no vamos a mentirnos yo nací sin talento yo le tuve que echar bolas a la vida para tener los míos ok pero hay algo que aprendí con el tiempo yo fuera del rap yo toco el piano en esta habitación en la que soy no tengo el piano pero tengo videos ok sé que también doy espupi a ver pues súbele la siguiente historia soy un loco escúchate esto me ir ya hermano el loco sabe y si es él yo no tenía ni fe mano tuve para no sabía eso Gaby escucha me estoy enamorando yo en vez de tú se va verga loco un músico mano loco tiene su perfil ahí pupi chespear son cosas que no sabía verga perro ¿cuánto tiempo tienes tocando el LP? un par de años bien 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 escúchame para la próxima tienes que descargarte el piano para sorprender como es ¿qué dice? el seda y el panza yo antes tomaba clase de locución porque tengo tengo voz para hacerlo la voz me la permite sinceramente tuve no tuve tanto aprendí muy poca no sé podría no sé leerle algo puede ser un poema algo bonito enamórala no sé decirle una línea a ver tu mirada me causa como el sol de las estrellas tu sonrisa me ilumina como la luz al planeta tu voz me acaricia como el viento y las flores tu presensación me alegra como la lluvia al desierto tú eres la razón de mi inspiración tú eres la canción de mi corazón quiero decirte lo que siento con estas humildes palabras que quiero quiero que sepas lo que siento lo que pienso cuando te veo en las mañanas eres la chica más bonita que he conocido en mi vida eres la chica más dulce que he llenado de mi alegría quieres ser mi novia claro hay gente que está ganando puntos cheloco y está ganando de perfil bajo el cheló le gustó se la crió a ver bien bien queda el seda el último brother bueno mano pues la verdad habilidades como tal o talentos no sé si le puedo decir así soy en este momento represento a Rizaralda como jugador de ajedrez ok yo sé que el ajedrez para yo sé que para para todo el mundo el ajedrez es muy aburrido cierto pero yo me lo digo a mi manera y la verdad a mi me gusta mucho ok pero que no puedes jugar en una partida ajedrez no yo puedo jugar pero es muy largo yo pierdo rato pero tu talento es el ajedrez entonces y hueón yo la verdad juego demasiado ajedrez una cosa de locos bien bien igual me parece un talentazo no te creas a mi me parece mejor jugar ajedrez que esas estupideces que juegan ustedes en línea pero bueno continuemos no mucho tranquilo eso es para mi nada más bien bien pero terminamos la prueba de talento pero terminamos la prueba de talento muy bien creo que hay demasiado talento aquí en esta llamada de disco el cabrón si viene una prueba en esta prueba el chat tiene que estar muy pendiente porque el chat le va a dar punto también a de los dos o tres mejores que hayan estado en esta prueba así que aquí participa el chat este sería como el más popular de la noche prácticamente pero la siguiente prueba es Camila vas a poder hacerle una pregunta a cada uno la que tú quieras la pregunta que tú quieras por si tienes alguna duda de todo lo que ha pasado hoy y ellos te responderán lo que quieran una pregunta una sola pregunta para cada uno a ver elegimos al panzalado que estás ya alzando la mano para que estés primero el panza para que le hagas una pregunta eso me gusta eso que hizo o sea eso me llama la atención soy vos obviamente me gusta todo lo que sea trabajo así así que está está cool y por cuánto tiempo tienes en eso bueno tengo tengo más o menos tiempo solo la cuestión de que yo inicie esto no gracias a mí porque yo no quise en general yo a mí me gustaría a mí me gusta la locución en general me encanta solo que a veces hay unos factores que me lo impiden y todo eso a veces entre otras cosas en general la escuela me produce muy caro en general pero esto lo inicié solamente por un familiar que es mi mamá me dijo que me apoyó en esto que yo podría salir adelante en esto que yo tengo la voz para poder hacerlo solo que me faltaron motivación entre otras cosas fallo no entendí algunas cosas porque a pesar de todo es bastante forzado pero me gusta llevo tiempito ya llevo casi como cuatro años solo que en general si me pones a preguntarme de ese tipo el tipo del tema no te lo voy a poder comentar porque como te digo solamente lo hago en general gracias a mi mamá y de las pocas clases que tuve porque no tuve clases aproximadamente tantas solamente perdí me han dicho fíjate que me han dicho yo te voy a ayudar a ver me han dicho buena pregunta buena respuesta el panzo a ver quien es el siguiente que quiere responder una pregunta o lo elijo yo a ver vamos con calamardo que está enérgico tu amigo el calamardo la pregunta que quiera ajá mi amor muchacho siempre estás vestido así claro mi vida de pana pero a que te dedicas tú o sea tú haces stream vestido así es la cuestión pero quien dijo que yo soy streamer no sé eso es lo que estoy preguntando que es lo que haces tú ah yo yo hago de toda verga toco el clarinete trabajo en el crustáceo cascarudo de lunes a viernes y de vez en cuando me voy para el spa cualquier día nos podemos ir nosotros dos y la pasas arrechísimo conmigo unos masajes y después para el VIP ok está bien siguiente Gabi vamos con el Seda que tiene el micrófono ahí activo una pregunta para el Seda bueno tenemos algo en común yo trabajo en CanTV y lo que tenemos en común es que ninguno sirve cuestión mentira mentira ah bueno la peor que haces exactamente ahí o sea yo sé que eso se divide como por sectores y tal listo exactamente yo tengo que vigilar yo vigilo esas llamadas yo vigilo esas llamadas y las que se caen o sea las que no se concretan digamos que un cliente llama un asesor llama a un cliente a ofrecerle un producto el cliente lo acepta y después el cliente desiste de él ahí es donde intervengo yo que hago yo yo me comunico con el cliente y lo convenzo y lo cojo pues solamente me pasan llamadas empresariales entonces son por ejemplo por ejemplo ayer atendí una llamada de macro que por ejemplo macro que es un supermercado de acá entonces yo cojo el caso y es un caso que puede durar 5, 6, 7 días ¿cierto? pero lo cojo solamente yo y son casos empresariales normalmente son casos empresariales porque comencé con los casos locales que son los de hogar me fue muy bien y ya me pasaron al empresarial y ahora ya trajo desde mi casa reglas ahí bien maluco like trajo en eso porque es lo que mejor me va que es la comunicación tengo un poder de conocimiento muy alto entonces uy sé eso no me convence mucho no me conviene a ver vamos con Eloy una pregunta para Eloy lo que le quiero preguntar a Eloy ¿tos tiempos libres que haces? o sea tipo full música o tienes alguna otra cosa que te llame coño el 70% el 80% de las horas del día prácticamente se lo dedico a música que si no estás en el estudio estás componiendo si no estás creando contenido estás haciendo tus likes tratando de crecer la comunidad y la marca y el otro pues me dedico también a seis hijos y papá también sus padres eso es lo que hago listo brutal a ver te queda Pupi y Key para Key para Key quiero saber sí porque hace rato cuando canto y tal el único género que haces ahorita es así rap música urbana en plan o también tienes otro género bueno te hago rap hago drill te hago trap arambí de hecho mi primer tema va a ser una música clásica que es puro piano nadie lo ha escuchado todavía no se lo ha mostrado a nadie por ahí el panza nada más porque es de los buenos amigos pero mi primer tema es full full música clásica que es full piano se ha dado para un beatmaker de argentina que fue el que lo hizo el beat y nada pero te puedo hacer de música clásica música urbana salsa bachata lo que quieras como es eso que como es eso que el panza y tú son panas y están aquí en la misma cita con la misma jeva eso es de tipo serio esa estuvo buena esa estuvo buena mi único pana que es Gabriel pues bueno él no se ha sentado a comer mi mesa yo lo conozco es pana lo conozco pero él no se ha sentado a comer mi mesa yo también hago música y yo al que le pasó la maqueta tiene que ser hermano mío pues si no no se lo paso no confío la familia está falseando pero bueno te la vamos a dejar pasar vale vale queda el pupitado eso no se hace hermano eso es de buitre bueno freestyler no lo entendería la camila una lacrabre ajá pupit lo odio al que y la camila porque no estaba en la cámara pupit porque porque tú mandas a tu hermano hacerte las vueltas por ti escucha escucha eso tampoco es de tipo serio ay chamo escucha escucha porque si tú tienes un instagram y puedes escribir desde tu instagram mandas al hermano tuyo a hablar escucha tu hermano ya es un tipo una figura un loco con talento que llegó a una final contra el mismísimo entonces tú vas ahí a mandar a tu hermano escucha escucha no yo te voy a escuchar por eso es mi pregunta he vivido 18 años tímidos lo mató marico no pero aquí estás bien alebre estado a mi no me vengas con eso aquí estás bien salido estoy en mi casa mira pupi nervioso mira pupi nervioso aquí viene una aquí viene una le hice una pregunta también hablas más también hablas más con el alan que conmigo ay este comprometido no lo grito no llega si fuésemos íntimos panas tampoco o sea lo conocí ok si nos trabajamos ahí pero tampoco es que somos como gay y el otro que se pasan las maquetas ¿me entiendes? a mi no me ha pasado maquetas ¿entiendes? es lo que estás diciendo así yo miro una amistad así yo miro una amistad si me mando maquetas si es amigo mío si confía en mí ¿me entiendes? yo pensé que que iba a salir pero peor salió pupi marico bien ya terminaste tu respuesta pupi tú me dices no me estás poniendo nervioso me estás poniendo nervioso me ataca me espada bueno punto para Camila lo logró punto para Camila el loco llegó aquí el loco llegó aquí no tal yo soy el matatán escúchate escúchate Camila me gustó me gustó eso estuvo dura fea pero me gustó ok ok necesito que uno de los moderadores haga una encuesta en el chat marico con el personaje más popular de la noche quien ha sido el personaje del chat con el que ha estado la comunidad que allí viene a ser el personaje haga unas encuestas ahí yo creo que para irte al rey el dorito con Pets si puedan hacer una encuesta con todos los nombres Camila según el talento no me dijiste cuál fue el talento que más te impresionó y cuál fue el talento que más te impresionó correcto mira hay dos verdad que coincidieron en lo mismo error de primera cita pero total ok no se habla de la ex en primera cita ok yo digo a ti eso muchacho entonces los dos que cantaron tema lo primero que dijeron no, esto le escribí a mi ex ¿qué te pasa? si tú me vas a mostrar tu talento no me puedes decir eso eso es mentira el diablo no, no pero es que tienen que ir aprendiendo porque si no se los digo yo no se los va a decir nadie está bien eso no se hace eso no se hace entonces está muy bonito está muy bonito tu tema ya sabemos que saben rimar ya sabemos que tienen musicalidad eso está súper importante pero pero no se nombra la ex en la primera cita cero ya ahí tú vas a entender hasta yo voy a notar eso bueno claro pero es que eso es lógica de vida lo otro es que imagínate o sea este man se presentó y no dijo que tenía un hijo ¿cómo no vas a decirme eso? eso es lo primerito que tú me tienes que decir se supone que tu hijo es importante en tu vida me lo vienes a decir a las cuatro horas de estar conversando pero tú eres loco eso no se hace ¿me entiendes? eso no se hace eso es el primer punto porque no tengo nada en contra de que tengas un hijo pero tienes que hablar claro desde el principio ¿me entiendes? claro y no lo dijo o sea ya yo llevo cuatro días aquí ya yo llevo cuatro días aquí y el loco todavía no me había dicho que tenía un hijo así que me lo traje para que se lo cuide y todavía no me había dicho todavía todavía estamos en la cita así que imagínate tú todavía tengo la defensa de que lo dije en la primera cita ok, ok, ok pero tarde 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 mejor es tarde que nunca mejor es tarde que nunca Camila mejor es tarde que nunca un punto para cada uno ahí uno porque sí lo dijo y otro porque lo dijo tarde a ver ajá pero entonces ¿cuál sería? claro claro ahí va réplica pues réplica entonces ¿a quién dices tú que es el talentazo de la noche? Calamardo Calamardo cree que yo soy loca yo tengo un hermano que toca guitarra dos y obviamente o sea dime tú a mí no me vas a engañar muchacho no está tocando nada muchacho entonces no este talento no cuadra pues porque yo estoy clara que me estás engañando y si me estás engañando en la primera cita imagínate la segunda no hay vida ay chau siguiente ok siguiente ah lo del ajedrez está cool me llama la atención porque es una cosa que no todo el mundo hace o sea tienes que ser un coco pero no es algo con lo que yo me identifique ¿sabes? ok ok como que ay no tenemos nada que hacer vamos a jugar edre eso es mentira el diablo o sea yo te hablo claro que hay que ganar de jugar edre eso es mentira es como algo fino que yo respeto que digo cool porque sí sí me parece fino pero no es algo así que me llame la atención Pupi no sabíamos que tocaba piano eso Pupi bien lo del piano pudo demostrar su talento me sorprendí porque pensé que se iba a poner ahí a tacatacatacata ok no mal que no porque si no chimbo ok así que estuvo bien sorprendió y la locución ya dije a mí me encantan esas cosas o sea entonces me gustó me gustó eso a ver conclusión yo creo que el punto se lo llevaría sí yo creo que el punto se lo llevarían ellos dos Pansa y Pupi por lo que ya le dije sí ok Pansa aunque Pansa sea una rata también porque ese no crea que no crea que se salva porque este también es amigo del otro y está metido aquí eso no se me olvida le dices punto a dos pero a uno o dos por lo menos que le quites un punto que diga mira este este no va a comer no el que se lo voy a quitar es a Calamardo que me engañó porque los otros tienen talento no a los otros no le puedo quitar nada Calamardo me engañó tengo el titular pero yo mira Cami me tienes arrechado como es la verga yo no entiendo Mano pero es que yo te trato de ayudar pero es que tú tampoco te ayudas Mano pero que la creo Mano una huevona y que le mentiste Calamardo ya yo no puedo vivir así porque yo no digo que no los demás si no entiendes solamente tuvieron esos detalles pero Lamardo está flashando una banda estamos en la recta final Camila esta parte me la he disfrutado mucho esta parte me la he disfrutado mucho ay dios y ahora porque ya está la recta final ya tenemos puntos por talento tenemos el escogido de la comunidad el personaje de la noche ha sido Calamardo muchachos un aplauso para Calamardo Calamardo ha sido el personaje de la noche o sea la gente está flipando con Calamardo lo aman o sea es una locura Calamardo así que vamos a ponerle el punto de Calamardo de la comunidad el personaje de la noche también cuenta mucho me entiendes como te ves al mundo estoy leyendo estoy leyendo y después de darle el punto de Calamardo viene una parte muy brutal marico esta parte depende solamente de ustedes aquí no depende ni Gaviria ni el evento ni el chat nada en esta parte todos se van a salir de la llamada y yo voy a ir invitando a uno por uno y me voy a salir yo también y lo voy a dejar cinco minutos con Camila o tres minutos quizás menos la guara pero no tanto y usted tres tres menos de tres minutos menos de tres minutos la idea es que ellos hagan que ese tiempo nos haga claro y vamos a ver que lo que como está su discurso su parla su labia si es tan interesante la conversación que le plantean a Camila vamos a ver que lo que te pasaste con el pupi te pasaste con el pupi Gabi pero yo tengo que ser real esas cosas no se hacen escúchame a quien quiere a quien quiere que pasemos de primero pasamos al queide primero hay una pregunta que por mi mente pasó así y es así como que bueno a donde la llevaría tu primera cita y ya que hemos hablado conocido es como ahora invitarte a primera cita digamos que estamos en Venezuela no ahora coincidimos en un viaje y te estoy invitando a hablar te estoy hablando pero tiene que ser seguro en Venezuela si porque el lugar para donde quiero ir no sé es criminal ok yo soy de Barlovento entonces ok ya sabes por donde va me gustaría de primera cita ir para la playa verdadero llévate para Chirimena nadie conoce Chirimena pero de las mejores playas de Venezuela ponete a bailar tambor lo mejor me sirve no bailo mucho pero te enseño yo tengo corazón yo le pongo y yo te enseño yo soy Barlovento a mi no me importa entonces es una propuesta que yo te tiraría yo no sé que van a decir lo demás porque no me importa no voy a estar ni pendiente pero me gustaría saber si a ti te nace bueno 24 de junio en Barlovento es San Juan entonces San Juan es puro tambor se celebra puro tambor la mayoría de gente va para las playas y tambor urbano que es imposible que alguien venezolano no conozca tambor urbano como lo más famoso del tambor en Venezuela tiempo bien ahí bien ahí bien ahí ¿quién? buena estuvo bien la propuesta vale te vacilaste la charla con el gay estuvo muy bien porque porque a mi me gusta burda la playa vale vamos a traer miramos a traer a Calamardo según el chat quiere que venga Calamardo ajá mi vida yo lo que quisiera saber es por qué me tení tanta rechera bueno yo no te tengo rabia lo que pasa es que a cada uno le dije sus verdades si tu lo tomaste personal chimbo pero no no es rabia me estoy tratando mal aquí enfrente de todo el mundo no entiendes que yo soy yo soy tú tampoco te ayudas tú tampoco te ayudas si tú no me mintieras ven acá vamos a hacer las pasas escúchame ajá si tú pusieras de tu parte y no me engañaras mi vida yo ahorita lo estoy dando todo por ti lo que pasa es que no estás apreciando mi esfuerzo lo estás dando todo mal porque resulta que o sea por lo menos si tú estás en una primera cita hay muchas cosas que tú no puedes hacer y las hiciste todas o sea hay cosas que no van ¿entiendes? yo creo que la gente te quiere la gente te aprecia el chat está activo y se lo agradecemos a la gente que está ahí pero tienen que entender también mi parte yo estoy en una cita y estoy con un man que viene y dice cosas pasadas de tono también o sea yo siento que está bien cuando ya tú estás en confianza ¿me entiendes? pero no es así tú no esperas o sea tú no esperas que tú quieres tú quieres que te mientas y después me vuelvas la persona que yo soy claro entonces no me gusta o sea simplemente no conecto pues todo bien todo bien yo creo que estás acostumbrada a que te traten mal en la cita entonces cuando viene una persona de verdad elegante no lo sabes apreciar ¿me entiendes? ese es el problema ningún elegante ningún elegante porque dijiste cosas que no eran nada no, no, no ya va de todos los que estaban en las citas ¿quién se viene en camisa? ¿quién se viene en camisa? de verdad lo único que se viene en camisa diciendo cosas heavy o sea eso no se hace calamar yo entiendo que te gusta un malandreo pero cuando ningún malandreo pero ya va ya va a los niños que también cantaron y fueron Gucci tú no yo te canté la canción más cuché de todas eso dicho se pusieron ahí una tiradera ahí cancerbero yo no entendí yo tampoco te estoy diciendo no aprecian el verdadero romanticismo escucha lo que pasa es que hay cosas que no que no calamar algún día lo vas a entender lo que pasa es que de repente las leyes allá en el mar son diferentes tiempo así que nada esa conversión con el calamar estuvo intensa me la vacilé estuvo fuerte ¿verdad? estuvo fuerte o sea no son nada pero sentí que estaban arreglando no sé una situación como que si ya estuviste en la primera pelea de novio viste pero es que yo soy una tipa y viste como la resolví tranquila la primera discusión la primera para que vayan conociendo como yo discuto relajado la conversión estuvo buena pero violencia el chat quiero pupi traigo pupi para que soy bueno bueno ahora si es verdad pues ahora si es verdad que no vas a tener a nadie de mensajero ahora si es que vas a dar la cara como un tipo que se forme escucha no me escondo no bueno tú eres el que tiene que hablar hoy es miércoles miércoles de competir y el cuerpo lo sabe no lo sabe mucho miércoles de competir no fui a competir me puse a hacer flexiones y sentadillas en la pieza expuse mi vida personal con mi instagram personal y mis videos tocando el piano saqué la ropa de rapear el domingo le estoy echando bola tengo ganas toda esta gente pero tú viniste aquí tú viniste aquí a dar lástima o qué no no te estoy mostrando que es lo que puede hacer un hombre con el corazón latiendo o sea de un tiempo para acá toda esta gente está clara que hay una química hay una conexión eso nos inventa eso se siente en el aire ajá y lo sabe y aquí voy y aquí voy con esta nuestro estilo de vida es parecido ahorita estamos en una llamada de discord pero quien quita y con las decisiones correctas estemos en diciembre en madrid en la inter tú con tu camisa del team pupi el pupi rapeándole yo soy un romántico no con cualquiera bueno lo que pasa es que tú estás claro que a mí esas cosas no me impresionan no pero no te quiero impresionar no te quiero impresionar pero ya va o sea entonces tú vas a tu primera cita y y vienes y le sacas en cara a la tipa todo lo que hiciste no eso no se hace no 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 te estoy diciendo porque si no lo haces es porque te nace no porque eso está mal porque yo también te pudiera decir cosas que tendría que estar haciendo ahorita y no estoy haciendo eso en ningún momento entiendes entonces pero escucha hay una buena resolución de esto esto no lo va a poder tripear ni el Gaviria o sea esta llamada se va a acabar en algún momento unos mensajitos una charlita escucha de tu parte de tu parte no puedes decir que que estamos que estamos mal o sea yo lo intento le meto corazón la llevo pero es que yo no estoy diciendo que no o sea yo no estoy negando tu esfuerzo yo lo estoy valorando es más te he puntuado bien en ningún momento ha habido tongos y ni siquiera eso lo valora entonces es que los competidores se quejan de todo encantado no puedes decir que yo no he valorado tu esfuerzo yo no estoy diciendo que yo soy el tipo yo no tengo que competir no estoy compitiendo escucha estoy disparando claro que estás compitiendo vale no 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 yo vine a hacer lo mío a mostrarte amor a enamorarte tiempo ¿qué pasó vale? ¿qué pasó vale? el amor no tiene tiempo el amor el amor no tiene tiempo dale vamos por el siguiente te amo mujer nos veremos en Argentina este hombre tiene mucho convencimiento tienes que colgar tienes que verga y Camila estuve intenso viste estuve intenso Gaby pero dime tú eso está chico iré que mande al hermano hablar por él ya yo te lo dije eso no me gusta desde las calles de Medallo bueno Camila pues primero ahora sí ya que estamos solos la verdad a mí no me gusta mucho exponer mucho lo que es la intimidad porque primero una cita de dos personas ¿cierto? ahorita ya estábamos entre todos estábamos como nos sienta entre todos pero la idea sería que pudiéramos divulgar entre los dos o sea que pudiéramos tener los dos diferentes situaciones porque acá a la final solamente hay una sola situación que es la que todos nos estamos conociendo contigo ¿cierto? la idea sería como saliéramos a comer que nos conocíéramos a tomar algo que varias situaciones que eso no sea solamente en una sola cita sino en bastante salida ¿cierto? la cosa también es que tú estés dispuesta a que nos podamos conocer que podamos salir que podamos interactuar más supongo que debes de conocer Colombia y Colombia es el país cafetero el país más bonito de Colombia yo te puedo enseñar acá todo Colombia es posible ¿en qué parte de Colombia vive? vivo en Pereira es un Medellín pequeño un Medellín pequeño son muy muy bonitas Pereira se puede caracterizar por todo pero son muy bonitas es que Pereira es como de todo tiene vista tiene buenos climas es como un Medellín pequeño como te estaba diciendo entonces hay muchas cosas para hacer la idea sería que nos pudiéramos conocer más porque la verdad no quiero que esto solamente quede en una llamada ¿cierto? claro que no solamente todo se queda acá ojalá la cosa también no claro y la otra cosa también es que a mí no me gusta llamar mucho la atención o sea a mí no me gusta estar a toda la interviniente sí sí te ves tranquilito y cuando hay que hablar se habla y cuando no te ves tranquilito y por lo menos por lo menos no manda a tus hermanos a ver por ti ¿viste? raro eso te da punto igual no sé si ya te lo habían dicho pero estás muy bonita hoy ay qué lindo no no esto es inútil no me dicen nada estás muy bonita hoy espero que estás muy bonita hoy gracias no pues nada este que sí sí me gustaría obviamente cuando fui a Colombia la pasé super bien real que pues fui a trabajar y aproveché de de ir a visitar a mi mejor amiga que vivía ya en Medellín y estuvo épico tiempo 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 llegó un misionero llegó otro llego en ruido ruido es bien ahí el seda ¿eh? viene ahí vamos a pasar el siguiente dale caballero vamos a ver quién es el siguiente chat quién es el siguiente ey ey esta conversación es tan tensa está todo bueno también y la verdad me pareció muy acertado ese piropo del seda la verdad es que nadie se ha tomado esos atrevimientos todos quieren hacer las cosas muy mal muy bien el seda ganó punto ahí una risita unas vainas ¿me entiendes? a ver a ver que vergüenza que ninguno había logrado ¿quién es el siguiente? ¿quién es el siguiente? mira ¿cómo estás? ¿cómo te has sentido en esta cita grupal para ti? pues obviamente no es algo que acostumbres a hacer esa vez que lo hago probablemente la última porque es incómodo pero bien ha sido gracioso por lo menos es totalmente incómodo de ambas partes oíste porque para uno es incómodo tú sabes como cuando tú dices si necesito competir por ella ¿me entiendes? es como que es raro yo también me siento extraña yo voy a estar con alguien que pues que me que está ahí también ¿qué coño que sea? ¿movedor? sí eso pero bueno si son las citas virtuales y todo eso y figúrate no voy a ser como el panita como pupi que yo estaba viendo el stream y estaba sacando las cosas que hizo por ti pero figúrate que fui cuando al vecino y me traje un ventiladorcito para que no se me recalentara el teléfono y bueno así se trataba de sacar tres sanguíces con todo el cariño y el esfuerzo del mundo no para ganar puntos sino para tener esta conversación al menos contigo yo fui a Medellín hace y en noviembre y vi que fuiste en Venezuela hace poco también ¿no? también fui a Venezuela ¿actualmente también en el 8? sí, sí yo vivo acá yo soy argentina no me funen no me funen en jugando bueno figúrate este ¿qué probabilidades habría? ¿qué probabilidades habría? pues si de repente uno no llega obtener los puntos ¿verdad? y tener la victoria aquí con en el reality show de Gaviria en el reality show en 12 corazones ¿qué posibilidades habría entonces de nosotros conocernos en persona bien sea en Argentina en Medellín o en Venezuela? no, obvio yo estoy dispuesta o sea obvio que sí o sea si si se da la oportunidad obviamente yo no me voy a negar cero pero es que la oportunidad no se da la oportunidad se crea ¿sabes? no sé tu nombre y esto y lo otro te envío el pasaporte la banda los tiquetes no me gusta bueno si me vas a mandar si me vas a mandar a buscar pero bueno entonces yo me salgo del reality show pensamos entonces por el día y qué pasa no, tampoco así no, tampoco así porque hay mucha inventadera loca entonces yo yo me cuido pero porque yo no te conozco es una invitación pública que te estoy haciendo en el TV40 para llevarte mal oriente mira si tú crees que esto es incómodo mi mamá me está viendo o sea en serio mi mamá me está escuchando chancía con siete tipos no entiende nada tiempo oye Gavirio me está bien gracias hermano que usted bendiga que usted te diga ey hermano te vi bien te vi bien te vi bien a ver Erika que escucha cada conversación está más intensa que la otra te lo di tenía razón tiene labia tiene labia que me va a mandar a buscar está bien pregúntame seguro seguro todavía tiene tíos en Venezuela y no los ha mandado a buscar me ha mandado a buscar mentira mentira Gaby yo no sé pero escucha vi muy interesante la conversación no es lo que voy a decir a ver vamos con el último participante hola Camila ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? bien me alegra me alegra Gaby mete porque si no se cohiben muy bien hay que correrlo pues mira ¿sabes qué me pareció interesante? ¿sabes qué me pareció interesante ese rato? de que lo de la locución de que antes te gustaba de verdad me llamó mucho la atención eso la cuestión que estés hablando de eso y que a mí me guste podemos ayudarme a mí literal a que yo pueda iniciar con eso ¿sabes? me imagino que tú tienes algo de experiencia ¿no? y te gusta o sea realmente yo debería ya a estas alturas de mi vida haber hecho un curso de eso porque para lo que hago yo debía haberlo hecho y no lo hice porque no me preparé y debería pero no sé es algo que no descarto porque sí sí veo que funciona muchísimo o sea te abrió mucho perdón que te interrumpa lo que pasa es que la comunicación entre otras cosas en la radio es un trabajo bastante forzado pero a mí a mí la verdad casi no lo entiendo porque es cuestión de dicción y todas esas cosas ¿sabes? y me parece increíble o sea esa parte de la dicción casi no la he mejorado casi nada pero la verdad me parece bastante bueno me parece bastante increíble que a ti te guste porque me puse a pensar en tantas cosas y dije bueno literalmente me puede ayudar o que me des buenas ideas sí 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 eso sí obvio estoy entonces bueno algo que también te iba a preguntar es que bueno yo actualmente yo vivo en Colombia y yo no vengo ahorita a decirte de que no mira te voy a venir a buscar porque en general yo prefiero el tiempo y eso y eso no solamente se dice eso se hace con hechos ¿sabes? ok eso se hace con hechos y yo no te vengo a proponer de que mira te puedo llevar a tratar porque eso no lo puedo hacer yo puedo decir mil palabras pero una cosa es la que vale y el hecho entonces bueno yo en general no tengo ejercito de eso porque en general estamos lejos y me gustaría me gustaría conocer temas cuáles son tus profesiones qué es lo que te gusta no sé hay un aura que me genera que me llama la atención no sé creo que es el cabello digamos así ¿sabes? porque yo no soy rata siempre ¿viste? no es que fíjate es que tiene un aura del cabello que antes mi mamá tenía entonces literalmente mi mamá tenía el cabello así viene ahí panza esto se trata de transmitir yo verga verga escucha la mejor parte fue esta la de las conversaciones la de las conversaciones estuvo muy loca escucha o sea ya sé que me voy a dedicar a mi vida eso que me puse a quemar gente y que no debía hacer eso perdón chat ya lo hice ¿a quién quemaste? no quemaste a nadie ay soy que está en el chat sí soy que está ahí apoyando lo que pasa es que estoy en una cita estoy en una cita con muchos tipos entiende que no puedes estar acá pero te queremos te queremos mucho el soy el soy lo que pasa es que llegó tarde el soy no entiende nada pero si imaginas soy para la próxima cita intentando conquistar a soy muy gracioso pero excesivamente la cosa es que para la próxima queremos traer a Sarita y tenemos que traer a la gente de otro país pero vamos a ver vamos a ver mira terminaron las conversas ok ¿qué tal? ¿cómo los viste? ¿a quién tú crees que viste con más nivel así como que tú dices me gustó la conversación con este o me interesó mucho las preguntas que me hice este o me encantó cómo abordó esto este este estuvo mal a este lo atacaron los nervios no guara lo que pasa es que Calamardo apenas entró aquí y me dijo ¿por qué voy a tener arrechera? no sé qué no voy a tener no te entiende yo digo diablo escúchame 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 hoy ya sabemos que no va a ganar Calamardo o sea no es tu tipo no obviamente quedó muy claro o sea si tú sabes toca guitarra toca guitarra pero si no sabes no toques guitarra ¿me entiendes? o sea es la lógica básica te das neuronas y te das cuenta pero podemos ser panas porque no es que me caiga mal ok ok me cae bien pero hay errores claro no lo verías como un novio pero sí como un pana claro un convive un convive claro un convive este la conversación nos gustó primero la de el man que juega jetre ok la de seda cagorra roja verdad verdad que estuvo bien porque el loco llegó y tipo habló claro digo esta situación es rara no sé qué o sea como que pero y el chamo metió su labiesa su labiesita y tú sabes fino ese ese estuvo fina y este no obviamente con el locutor fino 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 total y el otro que me llamó la atención que hay algo que hay que darle un punto ahí es al man que me iba a llevar para para barloberto porque el loco está defendiendo su cultura fuerte y yo soy así ok entonces eso estuvo cool esas son las conversaciones interesantes las demás fueron regañagentes regañagentes pero es que yo también fallé pero hay cosas que hay que hacer David porque si no la gente no aprende y yo no me voy a dejar ¿me entiendes? vale vale escúchame elijamos a dos como finalistas escucha es que tengo que tomar cuenta de los raos anteriores exacto te puedo pasar más o menos la puntuación mira el que también empezó con uno negativo pero le pusiste uno positivo ahorita que es el de Barlovento el que te invitó a su área cultural ¿vale? ok el Pupi tiene tres puntos positivos es el que más apuntó de los que más apuntó en la noche pero pero no lo pero no lo tomaste en cuenta ahorita para la conversación o sea no mencionaste nadie en la conversación entonces no tiene en la conversación tiene tres puntos claro tiene tres puntos el de la locución le diste ese punto en la parte del talento y lo acabas de mencionar ahorita aquí en lo de en la conversación entonces el Pupi con tres puntos y el locutor con dos el locutor con dos puntos el Seda les había dado un punto no recuerdo de qué y le acabas de dar otro punto ahorita Cristo bendito claro no pues si tengo que elegir dos son estos dos ah no y Pansalado Pansalado también tenía otro punto aquí abajo Pansalado porque lo había puesto en otra parte Pansalado tiene un punto o sea Pansalado estaría igual que Pupi con tres y tres el Seda tendría dos Calamardo queda debiendo punto no ese no tiene no ese que se ha prestado o lo que quiero es que lo que quiero es que dejemos una final traigamos a la traigamos a la final a Pupi Pansalado y Seda que son los que más han puntuado vale ok me parece justo vale 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 vamos a traer los muchachos que participaron que saben que la buena el muchacho estuvo brutal todo se la crearon con el show la aprendieron muchísimo aplauso papi aplauso aplauso obviamente por punto pasaron tres una final de tres pero creo que vinieran todo para que se despidieran cabrón por ejemplo Guada Marico que es el Calamardo está en stream ahorita todavía para que lo sigan también comentan en el chat hace stream todos los días también brutal lo conozco aquí en la plataforma de Twitch Venezuela el Loimo World que le escribió última hora y me hizo el correo también ahí activadísimo brother que está también en este mundo se la pasa roleando con nosotros en GTA sigue streamando en TikTok no me huevo sí 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 dándole duro para Twitch y para las otras plataformas ahí yo aprendiendo tú sabes que uno es un carajo rural api apenas empiezas en Twitch tú sabes que aquí tenemos el abraño de esta comunidad cabrón tú sabes cómo es gracias hermano gracias por la invitación y a todos un placer conocerlos Camila a los muchachos ahí bendiciones vamos a la orden para hacer cualquier tipo de colaboración lo que sea musical de contenido tú sabes cómo es papi tú sabes cómo es papi y el que cabrón que también mujer del canario y se prestó para la chamba para lo que era el evento de hoy se puso la 10 cabrón viene ahí también y vámonos a lo que es la final con el seda el panza y el pupi pero quiero que diga unas palabras el guada el lo y el que ya te dice cabrón no mano yo se lo voy a decir que suerte y que gane panza mano pueden decirle algo a Camila también antes de ir lo que quiera y no nada Camila a la buena tú sabes cuando estemos en Venezuela este yo parlo dentro y bueno nada activo yo antes de pedirme como le dije ahorita luego a todos eh calamardo te la comiste mamá que el show fuiste el del programa tenés la bestia debajo del agua viste para que sepa vale papi gracias loco y denle en el tiempo que necesita pupi para conversar por favor es un canado que necesita tiempo para organizar tu idea ¿entiendes? denle en el tiempo necesario pupi es lo que voy a pedir ok y nada Camila este te voy a seguir lo de los pasajes está en pie oíste ok estoy activa estoy activa no nada me va a decir un contenido tuyo Camila también de lo que es con el segundo del rap y la cultura en Venezuela Gaviria bueno las palabras son somos allá del oriente también sabes que siempre ha estado ahí el apoyo bueno panzalao va de favorito pero pupi panzalao no unse a huevonén con el que juega el ajedrez que se puede caer ahí y no metiendo la 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 peruta como vean así que voy a ustedes me voy a quedar viendo ahí el stream porque quiero ver quién gana chao bueno papi lo mejor para todo el mundo Gaviria eres la bestia eres la bestia la partiste pupi la partiste pan dulce la partiste sedas la partiste camión valente te lo pierden estamos hablando los quiero mucho buenas noches te lo pierde te lo pierde cabrón pensé que era el merce mira muchacho nunca pensé que íbamos a llegar nunca pensé que íbamos a llegar a esta estancia final de que quedáramos tres cabrón escucha aquí a partir de ahora voy a sacar un millón de improvisación quiero que aproveche Camila este espacio para poner a cargar el teléfono un poco si quiere pero tienes que seguir escuchando ok vamos a dejar ellos tres hablando pero quiero que ellos hablen pero quiero que ellos hablen sobre hoy lo que ha pasado porque creen que deben ganar o sea que han visto o sea háblense claro entre ustedes me entiende Camila lo va a estar viendo y lo va a estar observando y el chat o sea Camila quiere ver Camila quiere ver qué opinan ustedes yo digo que nos volvamos maricos qué rico qué risa mi foto ya 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 bueno mano una pregunta por qué ustedes merecen ganar tú Pupi primero mano merecer ganar es una palabra muy cabrona mano igual yo capaz no me merezco ganar si fíjate hay un factor que lo limita no o sea tipo merecer una palabra muy grande y yo me llevé mi regañada o sea tipo yo expuse mi vaina si fíjate mano pero puede ser que la remonte no sabe todavía escucha ganar es la forma más fácil de sentirse un ganador yo me sentí un ganador desde que me atreví a meterme a esta llamada a hablar boas pero escucha el pana juega a jedrez o sea ese tipo va a ganar esta vuelta 20 a 0 claro porque el pana el pana sabe las movidas como se mueven la jedrez ¿quién cuida mejor la reina que alguien que juega a jedrez si sabe mover el caballo si sabe mover el caballo un duro joda que pierde los caballos en ajedrez ya perdió el juego virga yo creo que cuando se metan las llamadas todos tratemos de enamorar al Gaviria y la loca no entienda nada o sea eh Gaviria está lindo está claro escucha no van a entender ajá bueno pues a ver entonces Seba cuéntame no mano yo siento que o sea yo soy una persona que la verdad me gusta manejar muy poco pues no me gusta llamar mucho la atención yo creo que ustedes no lo vieron yo la llamada era más bien calladito ponía cuidado hablaba cuando me tocaba relajado relajado si yo si me bien relajado porque lo que pasa es que eso son o sea son cosas muy diferentes son intimidades que manejan diferentes uno acá la verdad eso es una sola situación como le está diciendo ya es una sola situación nos estamos viendo la situación donde entre todos comunicarnos y mirar como que cada uno pues yo pienso que expuso lo que es cada uno digamos vimos que es mucha alegría pues se nota mucho la alegría del tipo por ejemplo los talentos con tu voz y todo son cosas así yo la verdad lastimosamente me tocó ser buena persona porque yo tengo muy buen talento no mano pero mira hasta esta etapa llegate bien mucha personalidad como Cristiano Ronaldo personalidad sí sí bueno sí la personalidad pero pues no tenía como algo que resalte mucho pero todo lo que me resaltó fue ahora último la conversación que tuve con ella pero pues no fue tan pues pienso yo que no fue algo como tan tan duro tan bueno sí o sea siento que no estoy ganando mi cien por ciento bueno mano bueno mano pero si tú dices eso mira donde estaba ahorita escucha el loco llegó a la final sin su cien por ciento o sea a huevo bueno mano yo siento que como dice el pubi mano ganar una palabra muy grande eso sí es verdad eso no se tiene que pensar ahorita yo digo que el ganador mano se decide solamente claro obviamente lo decide Gaviria lo decide la chamba pero tú te pasa mano de que yo no voy a decir que yo gané y que tal porque dije esto esto no yo estoy aquí por mi principio lo que dije y mi carisma sí o sí entonces no yo la verdad sea lo que sea mano a mí me da alegría que gane el pubi y que gane tu bro la verdad vamos a picar esta vaina vamos a picar esta vaina todo el mundo aquí está enamorado dos corazones de aquí se van partidos a la mitad que así es la vida o sea tú crees que tienes cero probabilidad mano no cero no yo no digo eso mano estoy diciendo que yo estoy enamorado o sea si el corazón se va a rotar Dios lo quería así yo no fui nadie para contrariar los planes de Dios mano pero tú tú no estás enamorado o sea de novia tú estás enamorado del freestyle todo lo puedo decir que me fortalece bueno mano ya dijimos todo obviamente yo espero ganar porque pues Camila es una mujer muy bonita y yo creo que nadie lo puede discutir todo el mundo puede que es una mujer bonita y la verdad aparte de que sea muy bonita también parece que la personalidad es muy jodidísima parche ok sí eso sí pues me gusta mucho la personalidad siento que es una personalidad muy impotente y muy parche al hueón me gusta ¿qué opinas tú de eso Pupi? estoy tan respetuoso que uno de ustedes dos gana dejo de mandarle a escribir al fat nigga o sea pero que o sea siendo tú sincero hermano siendo tú el juez ¿quién crees que gane entre el sábado? yo creo que llevo vida tiempo 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 buenas charlas se lanzaron una buena charla mierda Jorwin estás como más guapo coño con el pasar todos los tiempos coño las cosas cambian ahora Gavita ahora Gavita más bonita ¿no? estás yendo al gym que lo sigan que ya Camila lo que te ha apretado atención es interesante escucha están ganando puntos échenle bola a las estrategias yo creo que están jugando con nuestra mente ¿tú crees mano? sí o sea están no están jugando con un corazón están jugando con tres bueno mano la verdad la verdad como dice el SEA mano si eso sí hay que aceptarlo Camila es bonita yo creo que a Bonita le queda corto pero creo que es preciosa y bien hermosa mano que es sincero ante todo hay que mirarla a ese lado yo como digo mano hay algo que me llama la atención pero es que bueno tengo que seguir hablando con ella porque es que bueno hay algo que que tal que me llama la atención a mí a mí o sea yo yo como persona en la real a mí una persona que la mueva tanto este arte no solo el freestyle sino el rap game como tal yo conecto mucho con las personas que mueven el rap game si pillas y ok cultura no sé llevar eso a otro nivel de atracción me parece una vaina recha y tú SEA cuéntame yo la verdad a mí también me gusta mucho que sé todo en lo que es la movida en toda la cultura del hip y todo eso con el hosteo y todo pero pero pues lastimosamente yo no estoy tan a fondo o sea yo conozco mucho sé que ha que ha hosteado mucho ese evento y todo pero no soy tan a fondo como por ejemplo puede estar Pupi que está batallando cada rato con algún evento y todo y que pueden estar que los dos están más activos pero sí claro la verdad eso llama mucho o sea vuelvo y le digo eso son cosas que dan como la personalidad de ella a veces pienso que la personalidad de ella va de mano con lo que es ella en estos momentos con lo que es el hosteo que a mí me puede llamar mucho la atención pero que de pronto en ese sector no conectemos mucho por lo que de pronto no estamos en el mismo ambiente ¿cierto? exacto puede ser con más razón llevas más vida o sea a mí me gusta mucho o sea me gusta mucho yo sigo mucho la cultura y todo lo apoyo desde mi parte ya acá es de Pereira voy veo y todo porque no puedo aportar yo no aporto participando porque sé que soy malo la verdad soy malo para eso pero sí he visto que ella es muy buena host yo he visto la he visto hostear creo que fue la BM mucho catimor no no la Gold Battle la Gold Battle fue la Gold Battle y yo creo que fue pues de los hosteos que le hizo a ella fue el mejor hosteo que le he visto porque ya la he visto hace un buen ratito no mano sí tiene mucho carisma la verdad yo he aparecido un par de videos por ahí que bueno que la verdad que hay muchos detalles que ella expresa en el escenario y bueno la verdad que que siga en eso bro la verdad que es muy brutal a mí me llama la atención eso solo que para ser host sabes que bueno no titán digamos así que metió en la movida de ser host ¿sabes? ¿cuánto la conoces Pupi? yo o sea tipo de reconocerla weón pues yo yo veo muchas batallas weón porque pues yo me dedico a esto weón y salían muchos videos de batallas de Argentina weón ya luego fue que me enteré que que era de Venezuela y que unos panas la conocían o sea la loca es como que conocía al Chani a la Medu me llamó la atención yo dije voy pen pero hace más o menos ¿cuánto? como que julio del año pasado 7 o 8 meses y le escribiste por Instagram no mucho después o sea al tiempo ya o sea que casualmente diga Gaviria que para para conquistar a Camila fue casualidad casualidad cuando el loco o sea cuando el loco te voy a decir textualmente que me escribió o sea el loco puntualmente el Gaviria llega y me dice lo siguiente ¿cómo así que tú eres el tipo que va a conquistar a Camila? yo de verga ¿será que el faniga le dijo? ¿será que el faniga me echó la paja? y resulta que no era por un stream qué casualidad man o sea por eso digo todos los pueden decir que me fortalece ey man una preguntita pues no sé o sea yo no quiero deslizar ahí lo que yo siento que tú no vas como o sea no estás como en el mismo son de nosotros o sea tú vas por el por la locución con ella o no no mano yo en general ahorita no sigo en eso pero me encantaría la verdad me encantaría no 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 o sea el interés tuyo en ese momento en ellas es solamente digamos en el tema pues ahorita que es que para conquistar a Camila con lo del evento de Gabi o también vas con lo de la locución o sea o vas más con lo de la locución o cómo repartes bien ahí eso porque es que vi que conectaste mucho con ella lo de la locución que le hablase más todo eso sí sí la verdad porque mayormente me interesa mucho las personas que le gusta lo que a mí me gusta me gusta expresarme bastante y saber su y saber lo que ella sabe si quién sabe si ella es más profesional que yo y me interesa más a pesar entre otras cosas obviamente me puede interesar eso en tema personal o X cosa mano a mí la verdad es que cuando ella me dijo que me interesa eso pues bueno las ideas se me dieron a la cabeza y bueno me gustó la conversación con ella la verdad sí chévere pero me encantaría retomarlo otra vez la verdad que puedo decir ser humano también es por flojera la verdad por flojera también pero me han dicho tantas veces que no que métete que lo otro que tal yo creo que desde que hubiese comenzado mano yo creo que yo hubiese estado ahorita o sea ahorita estuviera porque hasta me hablaron hasta de un estudio un estudio no tanto reconocido que me iban a enseñar y todo gratis y bueno pues lastimosamente no pude pues no pude asistir por temas de trabajo la verdad me importaba mucho el trabajo mayormente porque estaba bastante forzado conseguir trabajo y bueno pues espero que en algún momento se me dé la oportunidad tuvieron una conversación de tipo marico de pana escucha yo no sé si conquistaron a Camila pero a mí sí premio doble ok ok qué tal qué tal cómo viste esa charla una guarata intensa heavy mira esta es la parte donde yo voy a actuar ya aquí como consejero como panita tuya así cómo lo ves o sea tienes tienes un ganador o por lo menos uno para descartarlo estoy ahí entre dos estás ahí entre dos porque estaba mexicano rubia sol morena luna estás claro porque yo creo que yo no sé pues yo como obviamente yo no sé cómo ven el mundo de las mujeres yo como tipo viví la conversación y a mí y a mí me quedó muy claro sí sí no sé a mí me quedó muy claro sin decir un nombre me pareció que había una sola persona que de verdad se le sentía la energía nunca dudó de lo que habló yo quiero una segunda ronda para hablar con 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 los tres creo que oh bueno con los dos con los dos los dos que yo te digo qué tal porque porque yo todavía no no yo quizás soy yo pero tú estás escribiendo otra cosa me entiendes lo que pasa es que tú eres claro no lo entendería pero lo que te digo es que para mí para mí una persona que marcó la diferencia y no voy a decir el nombre pero a ver tienes el descarte si quieres lo invitamos lo despedimos y nos quedamos ya con los dos finalistas y le damos la buena hey perro primero antes que Camila le diga lo que le haya decido cabrón la conversación estuvo malandra cabrón de pana creo que soltaron burde burde datazos Camila tiene una duda todavía entre dos personas obviamente por lo que pude observar hay una situación bueno yo creo que una cuestión de conexión ¿me entiendes? o sea la persona que voy a quitar no es por maldad sino que veo que que hay cositas que no irían muy de la mano conmigo ¿me explico? o sea eso lo pude notar en la conversación entre tipos que tuvieron él se da porque lo veo muy tranquilito para el estilo de vida mío ¿me entiendes? y es como sabe que no sé yo soy más salida más tal como que eso o sea a nivel de tal como que no cuadro ¿me entiendes? siente que no va a terminar de conectar ahí claro es lo que hace que yo digo no sé me explico y claro de repente el que le gusta la movida y tal está bien pero que no la entienda al 100% a mí me va a tarde o temprano me va a traer problemas porque no va a comprender muchas cosas eso hace que yo diga no brutal brutal creo que tu punto de vista es válido me entiendo y creo que está bien porque a la hora de este a esta instancia donde llegaron los tres maricos ya es muy difícil ya definirlo porque por algo llegaron aquí entonces muy bien me parece muy válido su punto de vista cabrón ayer o chamo de panaqués si entonces sea perrito rompiste cabrón te bendita hasta la final lo que quieras sea también tiene su canal de twist cabrón también lo que quieras decirle mano un duro cabrón un duro papi yo lo bendiga dale tranquilo mano estamos activos y comenta en el chat cabrón para que la gente sepa cuál es tu twist y te sigue y tu SPO brother dale mano comenta para seguir yo lo bendiga la buena chavito para todos dale mano que cruel es Camila no inventes no mentira mentira ok muchachos entonces nada esto va a ser otro face to face Camila quiere una réplica con los dos quiere una réplica quiere otra oportunidad esa charla le va a poner a batallar con el pupi no no una réplica de ella con ustedes hablando otro round de conversación como la que tuvieron hace rato quizás recuerden los errores que cometieron en la primera y no lo vuelvan a cometer en esta así que nada marico salgan los dos y yo invito a uno ya sabe el otro que tiene que esperar y mentalmente actívense cabrón polis polis bueno mano yo vi un poco gente ahí que me está tirando hate increíble no he dicho nada te odia te odia porque no sé que no que tal que que hago por pupi porque no que tal que disculpa que lo otro ya va ya va estos minutos no cuentan Gaviria chat no se pueden poner así o sea son mis gustos si a ustedes no les gustan mis gustos yo entiendo porque yo muy buenos gustos no es que tenga pero eso es mi decisión es mi decisión ustedes tienen que respetar entiendo que tengan un candidato está perfecto pero cálmense vamos a esperar a ver qué pasa bueno perfecto Camila algo que no te pregunté que me parece interesante la verdad que ¿dónde vives de casualidad? yo vivo en Buenos Aires ¿en Buenos Aires? ¿qué es la capital? en Buenos Aires sí y en capital a mí sí me encantaría de hecho este año está hasta propuesto pero es que como se pusieron las cosas la verdad que no sé cómo está actualmente el país pero a mí me encantado si no era Argentina era Chile la verdad ahí va pero no sé no sé actualmente cómo está el país no te vayas para Chile porque Chile no es venezolano bueno supuestamente que Chile está mejor que para actualmente para vivir yo creo que a según sí pero igual te van a tratar bueno entonces sí pues entonces estás escogiendo un lugar pero la verdad no llega no llega a pensar así casualmente Argentina o Chile me es encantado pero el tema también de la xenofobia ya sabes será y mira otra pregunta desde hace cuánto desde hace cuánto estás en el host de esa parte yo estoy hosteando como desde hace cuatro años más o menos has visto talentos has visto talentos increíbles supuestamente sí o sea yo soy muy fan de mis panas ¿sabes? porque es como que es como la unión y les va bien o sea como que yo siento que no es una cuestión de interés ni siquiera será el mismo talento que yo veo que uno dice qué fino pues qué fino rodearse de gente así o sea como que porque no sé se puede mal interpretar como como que si un interés de por medio pero realmente es como más como estar con gente talentosa te anima más a ti ¿no? como que exacto y aún así más vibra el ambiente consigues personas excelentes entre otras cosas está bastante brutal muy cool a mí me es encantado seguir en el tema de eso a cuestión aparte porque yo estoy medio movido o sea literalmente estoy siempre en la movida a pesar de esto que yo no soy freestyler pero me gusta ver comunicaciones que pasan alrededor de las cosas ¿sabes? me encanta o sea siempre estoy al mando siempre de lo que pasa a pesar de todo o sea yo porque siempre me tiran porque yo veo mayormente a un creador de contenido y que que es muy criticado no sé si lo conoce Rodrigo Quezada yo lo sigo pero o sea hay cosas que en general si están mal lo que dice obvio siempre tiene su error pero yo yo siempre se lo comprendo yo no soy un fan fan de que digo que no este Quezada tiene razón cuando yo pienso que en general tiene lógica yo digo que si tiene razón ¿hay algún otro youtuber así criticado que tú veas? bueno la verdad de aparte que se con rap ojo tipo puede ser genérico buena pregunta pues bueno la verdad ahorita actualmente el Comanche ok bueno está loco pero loco loco no sé si has visto los clips o los hilos que le han parecido a Comanche diciéndole cosas a Arie Gameplay en estos días reaccionó a un video que detectó de Arie Gameplay o sea haciendo twerking y el loco descarado diciéndole de que que rico culo lo dice en stream pero pero sea lo que voy lo sigues tipo te gusta no lo sigo no lo sigo por esas cuestiones obvio que tú sigas tipo que veas y y que la gente de repente lo critica mucho pero o sea hay alguien así que tú que veas que critiquen mucho y tú lo sigas igual bueno no solamente me pasa con Rodrigo con Rodrigo creo que solamente con Rodrigo a pesar de todo porque a pesar de que le tira mucho hate bueno a veces en la banco a veces no porque hay que ser sincero en todo porque Rodrigo comete sus locuras hay que aceptarlo y él también lo acepta en stream y tal y hay cuestiones que me molesta porque hay cuestiones que dice unas cosas que bueno no puedo comentarlas porque seguramente me banean pero me molesta que diga esas cosas pero bueno siempre sigo en la movida y tal pero el resto no es algo así relevante que me pase lo mismo siempre o sea con otro streamer claro ¿te pasa lo mismo a ti? o alguien que veo mucho y la gente lo odia y me da igual porque me gusta me gusta el material pues o sea como que no le paro mucho por eso capaz es lo mismo pero claro yo no veo casi como creadores de contenido de freestyle porque ya estoy saturada entonces es como que veo el mío nada de todo lo egocéntrico ¿no? qué pena que te interrumpa ¿tienes canal de YouTube? no no me alegre enterar pero ahorita lo que estoy haciendo ahí es música o sea y este año hago un EP así que estoy en esa pero no antes si hacía YouTube lo que pasa es que no sé no me fue bien y dejé de hacerlo y yo soy muy terca con los números entonces como que no sé me fastidia muy rápido actualmente estás ahorita en una red social más movida ¿tiktok o algo? sí en tiktok y el instagram bueno facebook en Venezuela todavía usan facebook por razón y ahí también bueno en general yo también utilizo yo creo que utilizo más facebook que otras redes sociales la verdad yo casi no me gusta mucho el tiktok sinceramente casi no lo tengo o lo tengo esto o sea yo casi no veo o sea como a veces pero no es como que dure horas viendo tiktok no como que no no sé hay gente que se excede hay gente que se excede y es fan hay gente que se excede de hecho hasta hasta tiktok puso una opción de que te dice que un temporal temporal para que tú puedas cierto tiempo claro sí yo lo tenía activado una vez porque estaba literalmente viendo viendo tiktok y o sea curiosidades porque a mí lo que me parece más que todo fútbol y entre otras cosas el free y todo eso y una vez en un momento me apareció una notificación diciendo que se cumplieron los que una hora ya puede salir yo me enteré de eso fue porque hizo un live y el live duró como una hora y ahí te dice como que epa ya acuérdate de descansar y yo bueno qué locura bueno por un lado está bien por un lado está bien sí sí no está bien está súper bien o sea y agarré y trago como que es algo de aquí no es que es así se vuelve demasiado adicto yo creo que porque hay personas que lo ven pero lo ven por real de instagram porque hay otras personas que son diferentes sí como que no sé yo soy más de youtube como que pero nada nada que ver con free stage tipo podcast youtubers y así que no tienen nada que ver con el free sigues a escuela de nada sí me gusta escuela de nada este yo harry no pero veo que si bueno veo a christian honorato fan este y me la también me gusta y nada de youtubers veo que si a dala y gente que me da cosas porque es de niños y no me importa pero lo veo la gente no se tiene que enterar de eso pero bueno no importa pero mira fíjate que que lo de dala me sorprendió yo lo sigo a él pero solamente en twitter nada más ok no lo sigo pero estoy esperando un video que va a sacar porque seguramente va a hablar puso un hilo en twitter que dijo que iba a hablar de lo de nicky nicole y peso pluma dijo que iba a decir lo que iba bueno lo que supuestamente él sabe ok dijo que estoy esperando ese video a ver que va a decir o algo porque tú sabes que algunos comparan de hecho a rodrigo que sabe con dala porque a pesar de que lo jitea muchísimo y hay personas que dicen así creemos hay personas que dicen así es una locura yo esto estuvo interesante vale muy bien y panza yo hermano estoy bien chao dale verga escúchame a mí me parece positivo mantener una conversación con bastante tiempo y que mira que lo dejé me entiendes lo dejé duraron 8 minutos hablando 8 minutos y más ok volví o sea eso es como una réplica ahorita y tenemos como 5 minutos para hablar otra vez básicamente porque en la otra solamente te regañé y te pido disculpas porque no debías no de hecho acepto mi regaño o sea yo creo que era necesario para para entender la vaina desde desde la óptica real si pillas o sea tipo más allá de tratar de convencer a alguien o exponer puntos vainas así yo creo que es como hablar desde el corazón si pillas o sea tipo no sé por ejemplo que todo ese tiempo patniga te haya hablado por mí no es una decisión mía por ejemplo es tipo el loco el loco duerme conmigo el loco me conoce el loco anda conmigo el loco ve lo que hablo y el loco siempre me tira como el ve hablale tal vaina y yo ve creo que no pero más que todo porque yo no voy de chimbear si pillas o sea tipo yo no voy por ahí a ver esta vieja me pare linda le voy a hablar quiero conocer esta vieja le voy a hablar sino que yo mi parte diario de que de que la vida haga juzgosa y pillas de que la vida de que la vida los presente de que la vida los pongo a hablar y era probable si pillas como vos y yo andamos en el mismo entorno eventualmente íbamos a hablar eventualmente íbamos a conocernos o sea claro o sea lo de hoy es pura casualidad o sea yo ni ni sabía que esto iba a pasar porque yo no estaba conectado hoy o sea me escribieron ni ni planeé nada o sea tipo estaba y nada salió y yo dije y si si y si si o sea tipo hablando desde el corazón es como como un interés por conocerte si pillas porque hay como una vaina que me conecta mucho y a mí me tripea mucho esa melomanía si pillas porque yo la comparto o sea yo sé que es eso vos tenés data y o sea yo en videos tú yo he pillado cosas que ni yo tenía claras y yo soy un melomano loco entonces quien quita y nos alimentemos eso y pillas que yo te tire data que me tire data que seamos claros o sea yo creo que o sea en este momento tú estás más nerviosa que yo bueno no mentira no es imposible nadie está más nervioso que yo en este momento o sea yo en este momento soy no pensando todo esto lo estoy haciendo nervioso pero por ahí hay un tatuaje que hice y vas a hacerlo hazlo con miedo por ejemplo vos cuando me conociste a mí o sea donde me viste por primera vez ah de Red Bull va esto si no lo sabes porque obviamente para qué voy a hablar de eso pero en Red Bull tuve que editar un contenido donde te nombraban y tuve que pedir una foto tuya que te hayan hecho en Red Bull y ahí fue la primera vez que supe de tu existencia como que alguien te nombró tipo era un contenido de a qué freestyler crees que te parece y claro te nombraron y yo tuve que buscar una foto tuya para colocarla ahí y ahí supe ¿vos evitaste eso? claro nah huevón es locura entonces de ahí yo no sé si estás clara desde cuando yo te tengo o sea desde cuando yo te vi yo soy fan del alcohol ¿no? ay sí y no sé por qué salís en todos los videos en todos los videos estás no pero de todos aquí la mayoría siempre y no sé y no sé si estás clara de lo mucho que hoy llaman la atención los videos así estás en el público o sea te diferencias mucho o sea se nota mucho por los pelos no 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 escucha virga es difícil o sea para vos es difícil quererle un freestyler y para mí es difícil mirar alguien que esté tan dentro del mundo del freestyle y sí a los dos estamos claros de eso claro pero hay cosas que no tienen vuelta de tuerca o sea yo no voy a decir mentiras a mí me llama la atención la vaina o sea que si conocerte más que si hablar más que si intercambiar más cosas que si compartir más vainas pero o sea ya eso es independientemente de estas llamadas ya independientemente de este directo y pillas que yo no te haya hablado antes ya es más como una vaina de todo lo que te estoy diciendo y pillas de que es una vaina compleja y pillas yo soy encantado viéndote vos camellar y pillas porque para mí cada persona que le esté sumando cada persona que le está aportando es una persona que tiene corazón aquí y pillas y ay yo tengo corazón para eso escucha y estoy nervioso en la madre o sea tipo o sea esto podría no estar en directo y sería igual de cagado o sea soy nervioso en la madre se valora sobre todo que no me estás sacando cosas en cara no escucha fui regañado fui regañado fuiste regañado acertando eso es de tipos bueno pero entonces aprovechemos eso si eso era para invitarte a una cita esto puede ser lo mismo escucha una cita empanaditas de un dólar mal tiempo unos rapsitos muy bien ¿a vos te gusta bailar? sí sí salvo a bailar tipo antes me gusta bailar antes no era de rumbear pero ahora sí pero es que rumbear es una palabra muy fuerte o sea tipo al cambio dentro del lots no sí y empecé a salir bastante o sea sí a ir a bailar pues no a rumbear es una palabra muy fuerte o sea ¿por qué? yo soy un mala copa de estadio o sea malísimo o sea no me puedes pasar dos porque al andén a morir eso y puede prestarse como para la cita Camila Valiente tú quisieras salir conmigo bueno pero escúchame yo yo avicé que no tenía lío en salir incluso con gente que perdió o sea está todo bien o sea yo no me voy a negar básicamente o sea hasta ahí está todo bien escucha yo sí yo sí que yo sí me niego porque soy malvado o sea no mira no inventes porque o sea es salir tampoco es que nos vamos a casar no o sea yo estoy hablando de nos vamos a casar o sea pero es que eres freestyler como yo te creo mi vida eso me voy yo o sea tú no le vas a creer un freestyler y yo originalmente no te iba a caer por lo mismo porque no me ibas a creer claro o sea es complicado entiéndelo también aquí viene una carta aquí viene una carta lo más importante va a ver cuál es la base de cualquier relación negocios amistades amor confianza y si tú sabes que puedes confiar en algo no estás confiando porque tienes certeza la confianza viene de la incertidumbre de no saber si algo sí o si no y creer que sí elegir tener fe yo tengo fe o sea escucha yo tengo más para no creerte a ti que tú para no créeme a mí mentira no 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 y no porque porque qué cuento te sabes tú mío que hay por ahí yo no soy chismoso yo no ando en chisme yo no sé yo tampoco sé ninguno tú no pero los dos sabemos cómo es la vaina o sea más pretendido que una mujer que va a batalla difícil pero no inventes porque tampoco es así y todo el mundo piensa eso o sea o sea es absurdo porque yo soy muy odiosa entonces qué pasa que no se atreven entonces así como tú que mandaste hablar a tu hermano hay otros que ni siquiera hermano tienen entonces no mandan a nadie entonces a mí no me hablan y yo quedo ahí entonces no se arriesga eso es mentira eso de que uno porque es tipa iba a batallar tal eso es mentira o sea obvio que sí no voy a negar que no porque las probabilidades son más porque hay más tipos eso es lógico pero tampoco es una cosa así excesiva vale tienes tu puesto en la mesa de la familia escucha el chan la meu el pupi la camila la familia que me nombrate unas hallacas imagínate tú unas hallacas unas maltimpoladas unas charlitas unos chistes escucha capaz yo no era el bicho más arrecho de toda esa lista tengo el corazón puesto para la vuelta o sea pero o sea ya hablándote del sentido de que a mí sí me interesa como profundizar más conociéndote intercambiar más cosas o sea tipo yo pienso que es una vaina que que fluiría bandera claro y yo sé que tú también lo piensas porque no nos llevaría seis minutos en esta conversación o sea no bueno yo estoy esperando que o sea tu tiempo está bien y yo o sea que te estás echando no te estoy echando en eso simplemente estoy diciendo que nada para eso es rara réplica para hablar o sea ve que plantea pero mejoró la vaina tú sabes que mejoró la vaina mano tengo fe virga el pupi que tiene fe vale coño te vi como Ronaldinho por la banda no importa mano es un chiste mío ey buenada te bien ya te llamo pues a ver Camila Valiente escúchame escúchame el chat está flipando porque esto está increíble escúchame a eso voy escúchame ajá que dice el chat cuéntame verga hoy si te quedó el nombre de Valiente dios mío hasta yo estoy nervioso aquí viendo la conversación y viendo todo y dios o sea nada huevo ni compromiso es lo que tú me estás metiendo muchacho estoy consciente o sea estoy consciente de todo de cada una o sea escúchame después que termine este trino yo me voy a sentar a analizar bien las cosas o sea yo pensé no yo pensé no y tú que no estás sufriendo eres tú tú no estás sufriendo nada yo voy a quedar aquí como la loca porque entonces los fans del uno se van a molestar conmigo y los fans del otro yo creo que tú tú dejaste muy claro al comienzo eso de estos gustos nadie tiene por qué gustarte lo que te guste a ti normal eso ya está claro si fuera por el chat hubiese ganado calamardo que fue el favorito del chat hubiese ganado calamardo no, no, no chat tienen que quererme un poquito menos mal que no estás viendo el chat y eso es brutal que no lo estés viendo no, no pero las dos conversiones estuvieron súper intensas súper buenas ¿tienes claro el ganador? no, no sé qué hacer porque ¿sabes qué pasa? que obviamente yo estoy malo o sea lo bueno también pero los detalles malos son los que tú haces o sea los que te ayudan a descartar básicamente claro entonces yo estoy aquí analizando la situación de que yo no sé si yo pudiera cenar con un tipo que vea quesada ¿me entiendes? o sea eso mismo o sea yo dije íbamos tan bien papi pero escúchame una cosa ¿tú sabes lo que es eso? así es yo quiero enviar su gusto pero pero eso es muy fuerte o sea estamos hablando de un tipo que dijo que el chuti no era chuti que el chuti no sería chuti sin FMS siento que el pupi me está cayendo mucha labia o sea siento que el tipo sí es muy pasional eso está cool pero pero siento mucha labia de por medio ¿me entiendes? capaz es mentira capaz yo me estoy equivocando pero pero esos son mis mis sextos sentidos de mujer entonces es que lo chimo entonces yo escúcheme chat yo tengo esa confusión entre ay mano es que lo de que esa está heavy ¿oíste? el chat el chat no escuchó lo que dijiste de chuti que esa de una vez dijo que chuti sin FMS no sería chuti espérate yo llegué me piqué chat porque es que esas cosas tú no las puedes decir ¿me entiendes? o sea tiene que tener o sea ese día el loco no conectó dos neuronas y dijo eso bueno ok y entonces con panza al lado lo que me escuchamos el resumen sería como que este con panza lo que más te alerta es eso como ver ese contenido que consume perdí hermano te lo juro Naoara era el tipo ¿me entiendes? pero después dijo eso y yo dije y con Pupi el Pupi te convence un poco más pero siente que es pura labia no no es que me convenza más el hecho de que yo sienta que es labia no va por nada ok pero entonces que tal, que te parece siento que tiene una vibra fina como cool pero no sé sí como Pupi claro, para el otro paso claro o sea habría que ver y si la conversación con con este man como que estuvo muy bien fluida, eso sí es cierto sí, mira ya para que la gente entienda un poco, tienes que ser un ganador o sea, por mínimo detalle el que tú digas, mira o sea porque al final estamos aquí haciendo un programa saco un ganador y al final la vida va a fluir como tiene que fluir claro, o sea no es que mi quien quita y Camila termina saliendo con calamardo ustedes no se imaginan o sea hermano, eso no va a pasar jamás hasta que no se quita y se dispera nada no, que hermano, es que es demasiado sexy cual pero entonces lánzate tu tu chácata sí, yo creo que ya tengo mi decisión sí ok, 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 ok pero mira el porqué ok que todo este tiempo como que Pupi estuvo viendo sabes lo que yo hago a lo que me dedico y tal y no realmente ver como soy o sea cero preguntas personales básicamente ok y eso también porque es como sabes Camila Valiente no Camila si me entiendes claro eso está chimo mano porque yo tú sabes no todo el tiempo sí, lo entiendo no puedes hablar conmigo y yo no ando hateando ni hablando del prieto me explico o sea soy un ser humano tengo sentimiento yo tengo un sentimiento y yo siento que capaz al loco imagínate tú yo siento que yo soy Hannah Montana yo siento que a él le gusta Hannah ¿me entiendes? claro después conocí a Miley y no le cuadra y no le cuadra mano ese argumento este es válido de verdad que está chimo ese argumento es válido te lo compro es real eso ese análisis estuvo bueno menos mal porque real real o sea capaz el loco sí lo que ves es eso que es normal pues porque eso es lo que yo muestro en redes está bien ¿sabes? pero papi tienes que ir más allá sí no, no, no es que es verdad tienes razón lo que estás diciendo entonces yo creo que eso te define ya un ganador en la noche de hoy pues yo creo que sí ni modo pero yo voy a hacer todo lo posible porque el loco dejé de seguir a ese hombre pero si yo me meto en Instagram hoy en 20 minutos 20 minutos y el loco todavía sigue a quesar ganó no vi claro obviamente yo siento porque es un factor bastante determinante para mí ¿me entiendes? claro yo te entiendo yo te entiendo bastante determinante entonces ganador panzalado al menos que en menos de 20 minutos se decapite el mismo yo creo que eso va a ser así sí ganó panzalado muchacho el pana Luis el de la voz del locutor me parece que ese último análisis estuvo cabrón de pana aquí estamos ya en una conversación ya creo que escucharon más o menos lo que fue la edición de Camila los motivos las razones el por qué ¿y dónde dijeron eso? le hago un resumen a los muchachones el resumen de Camila es obviamente ella dice que se puede estar equivocando que está analizando bien los de los dos que lo que más le chocó de la conversación con panzalado fue lo de que consuma contenido del quesada no se imaginaba almorzando en la casa y el quesada sonando de fondo o bañándose y el quesada sonando de fondo como que fue lo más le choqueó mano tú te imaginas escúchame tú te imaginas que estés con una tipa y la tipa se mete a bañar y ponga música del potro Álvarez te pega un tipo tú no vas a aguantar entonces Camila se tomó la tarea y dice mira sabes que bueno antes de decir esto también hizo el análisis de Pupi y con Pupi llegó una conclusión que el chat el chat el chat creo que el chat banca no sé pero vamos a ver también que dice Pupi pero con Pupi llegó una conclusión y es que dice que durante todo lo que ha sido el evento has preguntado mucho por Camila Valiente la host y que siente que no has profundizado más por la persona te siente que ahí como que perdiste unos puntos a la hora de de generar interés a toda mi gente del chat o sea yo no estoy viendo el Twitch ni nada ni sé quién está en el chat pero un chat para todos mis hermanos espero que tengan un buen día de amor y amistad se viene una noche de tusa malandra muchas gracias al hermano Gaviria por permitirme por permitir expresar mi amor a mi amor platónico y si nos hundimos nos hundimos como el Titanic papá por lo alto no haya artista que no haya vuelto más cabrón después de una ruptura como que si lo destruí como que si lo destruí es increíble doble bonito no no pero o sea para que estén en esta instancia cabrón tienen que ver que lo hicieron muy bien hoy o sea hoy hicieron la chamba porque de una u otra forma generaron el interés en Camila que ojo ojo de pana ya lo hablaré con Camila después estuvo malandro cabrón o sea esto se puso de pana o sea más allá de que sea un show creo que denotaron tener un interés de verdad por coño quizás puede salir aunque sea una amistad algo más allá me entiendes de ahí el amor y la amistad pero eso que haya generado mucho interés hizo que el beta fuera malandro cabrón y por eso llegaron aquí al final porque de verdad fueron los que más se lucharon bueno algo que le quieras decir a Camila pues ya como en mi despedida malandro nos pillaremos por ahí quizás no quizás no me van a entusar muchachos la buena mis canciones más tristas y full birras la buena nos pillamos por ahí los quiero a todos alemano cuídate chacho pongan todo en el chat pupi marico que la quiere el pupi creo que perdió con dignidad marico le hizo malandro su fin su retiro la verdad panza ganador pero que piensas de ese re flaque bueno yo lo que pienso bueno yo lo que pienso es que está bien es su decisión obviamente yo la respeto total en general me gustó o sea en mi parte porque fui sincero ante todo no me voy a guardar algo y que ella lo vea solamente por mí si a ella no le gusta prefiero mil veces decirlo ser sincero yo mismo y claro yo la respeto obviamente yo la respeto podemos hablarlo obviamente porque no ok podemos hablarlo obviamente podemos hablarlo podemos hablarlo podemos hablarlo claro hey panza que tal que fue lo que más te vacilaste hoy como la viste ya tu tu feedback no mano increíble la verdad maravilloso lo que puedo decir o sea brutal estuvo muy bueno me gustó la charla me literal con Camila me estoy dando cuenta que podría hablar todos los días y tener siempre un tema de conversación siempre hablar y hablar y conocerla y bueno es lo que me interesa más que todo y bueno entre otras cosas pero me gustó bastante chévere muy buena muy linda dale muy buena cabrón bueno ya lo que quiere decir a Camila yo igual lo voy a escribir a Pupi y a Panza cabrón para un reconocimiento que le voy a hacer y pero nada lo que quiera decir a Camila cabrón bueno Camila la verdad me encantó la charla para mí fue poquito para lo que entre otras cosas me gustaría saber pero muy brutal me encantó serio bastante bastante bien me gustó a pesar de todos tus gustos y que te guste la locución entre otras cosas bueno hay algunas cosas que coincidimos y me encantó like like bueno o sea muchachos estamos hablando por ahí andan tirándome pero bueno me la pela tírate el nivel de panza felicidades cabrón yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo pienso seguir